¿Qué onda? ¿Anda en un carro o qué? Ando en el carro, yo voy en camino allá a la casa ¿Pero todo el tiempo de la entrevista va a estar en el carro o qué pedo? No, ya voy para la casa Ah, ahí van los laterales, lateral izquierdo para que la protejan, va para la casa por el turgente, ahí por el turgente pegado a Walmart, pegando a Walmart ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí le puede, ahí por Walmart Oye ¿Qué onda? Ya pleo, a ver, está jugando el putazo en Culiacán Oye, qué chingos tenerte aquí de verdad que qué placer poder platicar contigo de verdad aplaudo mucho todo lo que has hecho me tocó conocerte en un cumpleaños mío ¿Te acuerdas? Sí, es correcto ¿Estás nerviosa? ¿Con quién andas? Aquí ando ¿Con alguien? Acompañada Ok ¿Es tu novio? Sí ¿Tu marido? ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo andamos? Aquí no más, viejo No te vas a escapar tú también te vas a dar una pregunta, amigo Yo si contesta me va a llamar Ahí está Oye, viejo qué chingón ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Ya casi el año Viviendo ya casi el año Inga Mi vino Aquí Valió verga Y loco Para un loco Te digo la verdad Ya vengo medio entradita Ahorita me tomo unos vasitos Y si vengo así como de que Pero te hubiera agarrado Saluda a todos los que se están Se están conectando Muchas gracias a todos Oye Así Déjame de fondo al vato ¿Cómo se llama tu novio? ¿Qué cara hace? ¿Cómo se llama tu novio? Carlos Marinovio Exacto ¿Cómo se llama mi compa? Carlos Pero le dicen vivo Ahí pasa Hay un retenso Y pasa a Carlos Para que le deje pasar A ella todos los puntos Ahí De la almada Oye, viejo La pregunta va a ti A ver En el acto sexual Es lo que más me gusta compa Amor Espérate Este va con todo En el acto sexual amoroso En la cama En una noche de pasión ¡Ey amor! Igual Ya venimos tomaditos Está bien Así lo quería agarrar a la verga Mi compa ¿Se ha ido hasta el tronco Con el bullanguero? A ver Pero Sé más explícito Porque no No te entiendo Ok Mi compa ¿Te ha limpiado La cajuela Del gran marquise 1984? Con todo y escape Compa ¡A la verga! Y así Ey Compa A ver ¿Qué es mi compa? Compa ¿Te basta el tronco Con el ano? ¡Ano! ¡Ano tú! ¡Ano tú! ¡Ay no! ¡Tenía que mi compa Es de lo que se echa en un pedo! Y se excita ¡Ah! Sí Me causa placer la verdad ¡Ay! A ver A ver Yapsi No nos ha contestado A ver Yo Este Es que la verdad Yo no te entiendo Son confesiones netas Son confesiones netas ¿Qué me entendió? ¿Qué es tonta? Explícame tú ¿Eh? Pero como O sea Si tú no Yo no te mamé El culo Ah no Sí Sí Pues es que Pues sí La verdad Empezamos muy intensos ¿Eh? Pues así es Es que esta es la primera Que me Esta es la primera Que va desde Sin tope Esta es la que va Sin nada A la yugular Sí Esta es la primera Con esta abrimos Todo el tiempo Las confesiones O sea Pero a ver Es que yo quiero Entender bien La pregunta Que si tu novio Ajá Te chupa el culito Pues Ándale Ah Pues es que Pues sí Pero es que Hay muchas que han entrado Aquí y dicen que no No, no, no La verdad Sí Los tres invitados Que he tenido Ya en la segunda temporada Con confesiones netas Los tres han dicho que sí No, sí Es que es algo fundamental 24, 24 Algo indispensable Ay, para que te haya enterado Que yo estoy atrasado Porque a mí todavía No me chupan el guñanguero Para que yo estoy atrasado Porque los tres invitados Van hasta el tronco Ahí con el hoyo Ahí para que te haya enterado Oye Pero es parte fundamental Yo pienso que cualquier parte Del cuerpo Teniendo hoyo La puedo usar ¿Va, compa? A huevo A la oreja, compa No, pero de verdad O sea, las personas Ay, yo dando un consejo No, es en serio O sea, es las que Las que han dicho que no Yo pienso que sí Pero si no La verdad es que No tiene nada malo, pues Y ¿Y es de siempre O cuando están Allá Por ejemplo Entraditos O Tiene que estar Diente la madre Sí, sí, sí Claro, por supuesto ¿Cómo respirar, compa? Esa es Bueno, sí O sea Es Pues sí O sea Es como Pues es normal ¿Verdad? Para nosotros Es como una cena Sí, es como una cena Es como una cena Y esto viene En el medio Primero O para finalizar ¿Cómo está el pedo? No, primero Sí Sí, es como Es como la apertura Pues Un lengüetazo Mi compa Héctor En el 4 de Pina Es como para relacarnos Es como para relacarnos Es que Es que Es que Esa es la regla De aquí A todo lo que están Visteando con nosotros Está chiquito este Ok De hecho Me achingo todo Como un chat ¿Por qué? ¿Me vas a contestar Todo o qué? Lo más seguro Es que sí Ah, es dora Dice Manuel Que te gusta Que te chupen El nudo de globo Espérate ¿Sabes? ¿Hace cuánto Entendí yo Por qué le decían Nudo de globo? ¿Por qué? Por Porque estás Y Y yo no entendía Hasta de poquito Yo lo escuchaba Que el nudo de globo El nudo de globo Y me puse a pensar Cierra ese globo Le hace el nudo Queda como un culo Salud Perro Bienvenido a las confesiones Ay no Ay no manches Mentira la verga A mí no me gusta Ah 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 Por su puta madre Oiga No estás tomando Por agua eh Pura verga Amigo Lo abro Lo estoy abriendo Le troné Le troné la liga A la verga Ok Ahí fue la chingada Bueno ya ¿Cuánto le falta Para llegar? Tengo que ser un nervioso Como unos dos minutos Dos minutos Dos minutos Ahí está Vamos a la siguiente pregunta A ver A ver A ver Ay Dios Aquí tira Todas las que te hice Inca tu madre Bueno muchas Muchas escogieron Las personas Que te apoyan Que te siguen Muchos les escogieron Las personas Que nos siguen A redes sociales Y esta pregunta Te la tengo que hacer Porque Para que la gente Obviamente sepa Un poquito más de ti ¿Eres de dónde? De Culiacán Sinaloa Y aquí está la primera ¿No? Ajá Eres una mujer innovadora Esta la hice yo ¿No? ¿Cómo le haces Para no rendirte O sea ¿Cómo le haces Para decir No a la verga Yo tengo que salir Con esto adelante Yo me acuerdo Bien clarito De tus primeros videos Y ha sido Una evolución Muy perla Que has tenido Sí La neta Sí Este Mira Te voy a confesar algo Y quiero que quede Documentado aquí Este La primera persona Que a mí me apoyó Fue Larry Hernández Ah Tú te acuerdas Larry La neta Yo tenía Como 10 mil seguidores Tenía bien poquitos seguidores Y tú Me posteabas En tu Instagram Le decías a la gente Que fuera a seguirme Ahí se cortó No Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué onda? ¿Se cortó? Te cortó Yo creo que ¿Pasaste por dónde pasaste? ¿Por la Barranco o qué verga? Sí Ya casi Ya casi llego a la casa Un minuto Te decía Que de las personas De las primeras personas Ya ando bien peda Ay no De las primeras personas ¿Con aire o qué? ¿Eh? ¿Anda peda con aire o qué? No Es que andaba en un bar Dije yo voy a hacer el pre Para prepararme para el endigo Pero me puse Porque no tomo Oye Entonces las primeras personas Que a mí me apoyaron Fuiste tú Y este Yo estoy muy agradecida contigo De verdad Pero una de las cosas Que a mí me hace Como mantenerme firme Pues son obviamente Mis sueños Mis aspiraciones Mucha gente me ha tratado De tumbar Mucha gente me ha dicho Tú no sirves para esto Desde antes de ser youtuber Pues yo Estudiaba la licenciatura En Valerí Contemporáneo Y a mí me corrieron O sea Y he pasado por muchas cosas Y yo ya entendí Yo ya entendí Que el problema No es la gente El problema está Es si yo me dejo llevar Por la gente Y si le hago caso Entonces yo solamente Le hago caso A lo que yo tengo Aquí adentro Y es Es querer salir adelante Y pues cumplir Mis sueños En uno de los videos Que te hicimos Con mucho cariño Fue el que subimos hoy Donde muestra Muchas facetas De las que tú haces ¿No? Y la más increíble De todas Es tus caras Güey ¿Cómo le haces Para tus caras? ¿Quién te ayuda a editar? No mames Estás bien pirata Bueno Te lo digo Honestamente Te doy las gracias Yo por estar aquí Yo pensé en ti Porque pues obviamente Creo en tu talento Siempre he creído Hace un chingo de años Güey Pero yo me Estaba viendo obviamente Con el muchacho Que trabaja conmigo Que es de Tijuana Mi compas ese Le mando un abrazo Estaba viendo Pues todas Las facetas tuyas ¿No? Estas caras Cuando dices Que eres influencer Y dices Ya tengo tres mil seguidores ¿Cómo es este pedo? Espera la música El que edita O tú te imaginas la música ¿Cómo está el pedo? ¿Te involucra mucho en la edición? Desde que yo estoy Desde que a mí Se me viene a la mente Un video Yo siempre ya estoy pensando En cómo se va a editar Cuánto va a durar A qué hora se va a subir De hecho Antes de publicar un video Yo sé si va a pegar O no va a pegar O sea Ya llegué al punto En el que aprendo A identificar cada video Cuáles son los que funcionan más Por ejemplo Mis videos que más funcionan Son los del playlist Que salgo en el carro Que pues yo creo que mucha gente Lo ha visto Y todo el tema musical Y los sketch También También me Me funciona mucho A la gente le gusta mucho Mis caras sobre todo Sí, güey En Facebook está bien fuerte ¿Cuál es el alcance más alto Que ha tenido uno de tus videos En Facebook? 123 millones No te pasé de lanza Sí Oh, perdón No te pasé de lanza Neta 123 millones Te lo juro Ya llegué a la casa ¿Qué video es, güey? Es uno del playlist Este De Cuando tienes barrio Ok Ya llegué Ahora sí Pásame la botella Ahí está Ahí está Aquí hay ¿Qué? Tequila Ah, taperro ese Ay, no sé A ver, tú lo vas a elegir O este No Vete con el tequila, güey Vale Aquí voy a poner mi zen Y quita el wifi O pon el wifi Porque te ves poquillo borrosilla A ver, ya me veo bien Anda borrosilla todavía ¿Neta? A ver Ay, chingüente A ver Dice Abelito El que sale rapeando Universalmente Está perro Dice por aquí Ese Ese es Ese video, de hecho Sí, se está viendo borroso Me está comentando también aquí Que quito los comentarios Me dice Sí Ahorita la voy a quitar En preguntas Sí, se está Ya Dice ¿Ya me veo bien? Te veo borrosona, mija Que prenda la luz ¿Viven solos? ¿Viven solos? Sí, vivimos solos Aquí es nuestra casa Bueno Ay, para que esté enterado Que mi compa Hoy la Hoy se lava el gran marquis Hoy se lava el gran marquis Mira Vente amor Vente, vente Vente, vente Ahí va, ahí va Vamos a esperar que Hoy te quito los comentarios Osuna Hoy te los quito con mucho cariño Gracias a todos Los que están conectados Gracias por Hacer de las confesiones Obviamente Un entretenimiento para ustedes Esto es para eso Para platicar Y este Y este es un Es un momento que pasa Porque estamos en vivo Ahí te mira chingona ¿Ya? Ahí está A pecho nomás porque A pecho tómate un trago Nomás porque ya te conectaste chido Arre pues Cinco a su madre Estás tú roña Quiero marquitos Voy a tener una bien pedada Ay, no, 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 no No, no No vi que le tomara No, si le tomé Te lo juro Ok, ok Vamos a esperar a la pregunta Que no nos pueda contestar Ok También me puede hacer Preguntas por aquí Obviamente Esto es para platicar Y a mí no me gustan Las preguntas Que llegan a incomodar Al invitado Porque Esta no es la mecánica De estos en vivo La mecánica Esto de platicar De Pues obviamente De que el invitado Se sienta a gusto Así que les pido Por favor Voy a dejar con los comentarios Y ahí preguntas chidas Si las voy a Si las voy a poner Y preguntárselas Vamos con la tercera pregunta Ahí tengo a Kenia Ahorita Ahorita Kenia También es parte Kenia es parte De estos en vivos Ella también aquí Se viene Creo que se está Alistando para Para el en vivo Esta es la tercera Prepara el tequila Ay Dios Escúchame Te has besado Con otra mujer Así rico Así Pues rico No Pero si me he besado Con otra mujer Verga Ey Voy a tener una pedote Pase de lanza Pero o sea Que tú digas tú Ay que rico Pues no ¿En qué momento fue? Pero yo creo que la mayoría A ver ¿En qué momento fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? Este Ay de hecho dos veces Ay como la Carol Ay que rico Dios mío Ay que rico Dios mío Pero dice que no fue rico ¿No? No fue rico No, 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 no O sea Estábamos en una reunión Así de que ya habíamos Terminado de ensayar Nos fuimos a la casa De una amiga Este Empezamos a platicar ahí Y fue así como que Ay y si nos besamos O sea Pero no estábamos Ellos solas O sea Estábamos otras Y estábamos como que No sé Este No sé No sé ni por qué lo hicimos Pero nos besamos Y la otra vez Pero había más Había más amigas Sí Estábamos más amigas Y fue como Pues Hay que Darnos un beso ¿O qué? Así pues Y ya A ver qué se siente Estaban pisteando Estaban No, no En un avión No, de pura Picarada La verdad Este Y la segunda vez Fue en un video Que fue para Una empresa de Tijuana La cual no puedo mencionar Este Y fue En un video Y fue como un reto Hiciste así A ver Espérate Puta madre ¿Qué pasa? Yo qué Mi novio Está así como que No se la sabía esa Entonces Me toca un trago a mí Güey Porque pues Sí deshasta Piense que me la Bueno No sé por qué Ando pensando Sabes que la verdad Por eso Sí dije Voy a tomarme Unos traguitos Antes Porque si no No voy a responder Nada Entonces ahorita Como que ando Entradita Y Aquí tengo una pregunta Que se me hace chida Porque Él dice Pregúntale Si fuma moto O has fumado moto Hijo de su Espérate Te tengo que hacer tomar Ay qué verga No 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 voy a tomar Vale ok Está bien Me conviene Sí güey Tiene Ahí está Saludos Saludos Y aquí Larry saca las botellas Sabe que esta botella Mira esta botella Nuevecita La agarré en la primera entrevista Con Chiqui Este lunes pasado Es que Ey Esto de las confesiones Voy a tener que tomar Kuley güey Ya sé Para terminar Oye Esta Esta Con mi compa Edwin De grupo firme Mira Pero esta Me pegó más en la madre Que esta Porque duré dos días Chingado al estómago Bien feo Pero bueno Es parte de Es que cuando regresé Mi suegra hizo una comida Enchilosa Y Barbacoa Que tiene muchas especies Y vale madre Sí 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 Al estilo La comida Al estilo Culiacán Que En Culiacán La hacemos como con muchas Especies Muchas especies La verdad Una bombona Culiacán Está deliciosa la comida Ahí estaba la número cuatro A ver Un artista Actor Cantante Te ha tirado el rollo machín Así de que machín Que te enfadoso Y que Y que Sí 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 Pero no muy enfadoso Pero sí Sí Insistente Pero O sea Me da igual Porque como Siento como que le tiraba el rollo A mucha gente Pues entonces Nomás leía Es muy famoso Ok Es muy famoso Famoso de Pues sí Sí es famoso ¿Canta corridos? Sí Ah ya sé Mi compa Roberto Tapia Allí han dado la arena Mi compa Roberto Tapia Es bien vivo No 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 De hecho Una vez le hice difusión Bueno más bien Una vez me invitó A su concierto En Culiacán Pero no no Nada que ver Súper respetuoso Él Nomás te quería aprovechar No 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 es él Está más chiquito Ok Bueno Cambiamos de tema Sí Me contestaste Tengo que tomar yo ¿No? Los dos Los dos Porque no te dije el nombre Dale Salud Salud Oye Tu novio Tu novio Va a estar encantado Ahorita que terminemos El en vivo Velo 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 Salud 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 Te vas a ir Hasta el tronco Pa Qué chingón Qué buena onda Qué buena onda Que te apoye A ver qué día Vamos para allá Sí Si Dios quiere ¿Nunca has venido A Estados Unidos? Eh Sí Hace como Una Una Casi dos años Es la primera vez Y ya Pero a trabajar De paseo No Ok Pon en la cámara Mi compa Y que se vea Te veas tú también Así como Así Ahí va ¿Eres sexosa O pasiva? Qué soy amor Sexosa como loca Sí O pasiva Tranquila Eh Yo creo que De las dos cosas ¿Cuándo? ¿Tengo ganas? Sí Porque mira Te voy a decir algo A mí me gusta Mucho que él Tenga como Como el poder O sea Me gusta muchísimo Pero a veces Que sí Sí Yo me aloco A veces A veces A veces le gusta A veces le amarme De la cama Oiga Pues no puedo hacer nada A la verga Entonces Oye Sí se ondea Como los videos Así No lo amarro Pero Porque no tengo Con qué amarrarlo Le gusta Le gusta disfrazarse De monja A la verga Oye Si te ha disfrazado Te ha disfrazado Por ejemplo A mí me gusta Que mi vieja Yo soy fan De ir a las tiendas Estas Donde venden cositas Y le compro Hasta el tapabocas Con brillo Le compré a mi vieja Con un hoyo A la verga Amor De hecho De hecho Nosotros Ni me están preguntando Y yo sacando cosas A ver No Pero La verdad Nosotros también Somos como Muy sexosos Pero No No lo he amarrado Ni nada de eso No Ok Se ríe Agarra oscura A verga Oye A qué edad Te enamoraste A qué edad Así como Sentiste coquillía Así Qué edad tenía Sentir cosquillitas O sea Así que Ay chiquito Me gusta de verga Algo así pues Ah O sea De Sí Hay de enamorar En la escuela Todo el mundo Enamora en la escuela Yo me enamoraste Una maestra No no Enamorarte No pues Pues sí Hace unos años Sí Sí O sea De que Ay chiquitito Sí 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 Qué loco aquel Ey Mi compa La doli verga Está aquí Está ahí Como dice Ricardo Arjona Oiga Como dice Ricardo Arjona Dios bendiga A los que tuvieron Antes de mí Silviajón A huevo Mi verga ¿Quién se abata el tronco? Mi pa ¿Quién alaba la cacuela El marido? Mi pa ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el tonto? Ay no Me los quiero ver juntos A ustedes Vamos ¿Cuál es tu mayor sueño? Así de que Dígas tú A la verga Yo quiero Pum Ok Estar en los escenarios Con mucha gente Tener conciertos Estar en los palenques Estar en el escenario Ese es mi mayor sueño Hay una foto Hay una foto Que tiene un teatro atrás De la rifa Larry Gracias Medina Hay un teatro atrás ¿Dónde fue? ¿Qué sentimiento hay Cuando tú miras esa foto Y con la gente atrás Diciendo No me creía Ni con su chingada madre Se pelaron la verga Aquí estoy A ver De hecho me pasó Algo muy curioso Porque a mí me decían Que no Que nunca iba a estar En los escenarios De hecho a mí me corrieron De la licenciatura En Valé Y Contemporáneo Por ser gordita Y algo que me dijeron Fue que Que yo no estaba hecha Para estar en los escenarios Porque pues Estaba muy caderona Muy piernona Y todo esto Y cuando me presenté En Ciudad de México Tuve el teatro lleno Fue hace dos años Y después de eso Me voy a los tacos O sea fue Estaba como muy cerquita Y la gente Como que la gente Que no alcanzó A tomarse fotos Fue y me siguió Para allá a los tacos Entonces me pedían fotos Ahí y yo estaba cenando Y entonces volteo A la derecha Y veo en la mesa A los maestros Que me habían corrido Por ser gordita Entonces me paro Yo ya estaba muy delgada Porque bajé 20 kilos Y me paro Y les digo Maestros ¿Cómo están? No pues bien Aquí vamos terminando De dar una función Y yo super bien Yo también acabo De dar una función Yo solita le dije Y tuve un montón De personas Y ahí me felicitaron Y obviamente Yo también les agradecí Muchísimo Porque de no ser Por ellos La verdad De no ser porque Me habían corrido No estuvieran En los escenarios Dicen que de no ser Dos chats Que ha contestado Dos veces Que debo Esto no se les paga Nada Tabula de virga Que debo dos chats Tómale 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 Hijo de su puta madre Quiero mandar un saludote A la Lisbeth Saludos Saludos Lo que quieras decir Aquí A alguien Que quieras Agradecer Sé que tienes Una página De fans Que me llama mucho La atención Que tiene muchos Seguidores Una de ellas Que yo miré Y que repostee ¿Qué les quiere decir A todos tus seguidores Que te han apoyado A través De este tiempo? La dueña De esa página Se llama Carolina También está Otra persona Que se llama Ángel Y la verdad Bueno, muchos Muchos, muchos Quiero agradecerles Muchísimo por todo el apoyo Porque pues ellos Lo hacen de todo corazón Y siempre están O sea, yo Posteo algo Y ellos siempre están ahí Quiero agradecerles Muchísimo todo Voy a quitar Los comentarios Y esta te la hago yo Personalmente Porque te vi sufrir Te vi Te vi pasar Un mal momento Pero te voy a preguntar Algo Y Solamente Quiero que me digas La verdad ¿Tu papá Que es para ti? Se trabó Cuando le dije eso Ya No sea así Ya Amigo Aquí estoy Amigo Si te escucho Pero está el relojito Me voy a salir Y me voy a meter Ahí está Ahí está Ya te vi Ya te veo Un poquito Quedaste así Ahora tú Te voy a tomar una foto Ya Bien verga ahí Bien verga Ay Dios Te la hago otra vez Otra vez Tranquilízate Es más, tómate un chat Para que me conteste bien bonito Ok Porque es referente A tu papá Valiendo bien Te digo que yo te vi Sufrir Te vi Batallar Hace un tiempo Y Basado en mi experiencia Todo lo que Dios nos manda Así de duro Es para Ser más fuerte Por más duro que sea Yo lo he entendido Otra vez a los años Pero Yo Yo te quiero preguntar ¿Qué significa tu papá Para ti? Uy Mi papá Bueno Mi papá Significa Todo Mi papá Es mi mejor amigo Principalmente No sé cómo explicarlo Pero mi papá Es como mi primer amor Pues así Eh Ay no Es que lo extraño mucho Mi papá Es todo para mí Es una persona En la cual yo puedo confiar Es una persona A la cual yo le puedo contar Todo Es una persona Que Que siempre he estado ahí Pues o sea Siempre he estado ahí Para mí Pero independientemente De ser mi papá Siempre he estado ahí También como un amigo Entonces Pues mi papá Lo es todo para mí No sé No sé Cómo explicarlo Este en vivo No nomás lo miran Mayores de edad Lo miran también Muchos menores Que les encanta Esta pregunta Y el pedi No puedo controlar eso ¿No? Eh ¿Qué consejo Le quieres dar A esos jóvenes Que Que a veces No le tienen confianza Al papá? Ok Pues mira Mi papá Siempre me Me ha dicho Esta frase Que es Nadie te va a amar Más Que como te amas Tú Mismo Ni tu papá Ni tu mamá Ni tus hermanos Ni tu abuelita Nadie te va a amar Más que tú O sea Realmente tú Eres el único Que te puede amar Tanto ¿Por qué voy? Porque les Les tengo que decir esto Yo pasé por algo Muy fuerte Hace poquito Te estoy hablando De hace unos nueve meses Eh Y Antes de yo pasar Por ese proceso Yo no sabía A quién contarle Yo Nada más le había contado A mi mejor amiga Y no sabía Si contarle o no A mi papá Porque A mí me daba Mucha vergüenza Porque yo sentía Como que lo estaba Defraudando O porque Pues Iba a ser como Pues Como Me sentía mal Me sentía culpable Pero Definitivamente Fue lo mejor O sea Haberle contado A mi papá Fue lo mejor Porque Es una persona Que Que siempre Te va a decir La verdad O sea Tu papá Tu mamá La gente que te ama Siempre te va a querer Ver bien Y Y lo mejor Que puedes hacer Es entender A los papás Es No es juzgarlos Es simplemente Entender Por qué son así Y Y aprovechar Al máximo Sus consejos Independientemente Si te llevas bien O te llevas mal Tu papá Créeme que Daría la vida Por ti Pues O sea No sé cómo Explicarlo Pero Si le cuentas Algo a tus padres De verdad Son los primeritos Que te van a dar El mejor consejo ¿Cuántos hermanos Tienes? Tengo dos hermanos Un hermano Que se llama Leonardo Y tengo una hermana Que se llama Ania Y son muy chiquititos Son menores Son más chiquitos O menores que tú Son más chiquitos Y cualquier cosa Si yo me siento Como que Ay Daría Mi vida Por ellos Pues ¿Ninguno te ayuda En lo que tú Desempeñas En todo lo que es No No me ayudan Pero hace poquito Bueno mi hermano Me estaba diciendo Hiab si yo quiero emprender Hiab si ya no Ya no le quiero pedir dinero A mis papás Tú bien sabes Y de hecho Esto ya lo he comentado En varias ocasiones Yo vengo de una familia De muy bajos recursos Entonces Si yo He trabajado Lo poquito Lo mucho que he conseguido Ha sido para mi familia Y la gente que es muy cercana A mí lo sabe Uy Dios Entonces Bueno pues hace poquito Mi hermano me dijo Hiab si pues la verdad Yo ya no le quiero pedir dinero A mis papás Ya quiero ser independiente Ya quiero tener Mis propias cosas Y entonces Pues yo no sabía Cómo ayudarlo Porque yo decía Pues yo estoy viviendo En Mazatlán Él está en Culiacán ¿Cómo lo ayudo? ¿En qué le doy trabajo? Y le decía Leonardo pues busca trabajo O sea Sale a trabajar Pero pues ahorita Por lo que estamos pasando En el mundo Pues no se puede Entonces pues ahí me ves Viendo que Hasta que llega un día Y me dice Hiab si Hay que poner Un negocio en la calle De waffles A ver qué hacemos Y en chinga Mandamos pedirme Y no vi yo Las waffleras Pusimos un negocio Y ahí me ves Vendiendo waffles Todos los fines de semana Para que vayan A la wafflista Está en Culiacán Es para apoyar A mis hermanos Y pues para que se ganen Su propio dinerito Y de hecho también Me extiendo demasiado ¿No? Pero ¿Por qué me dieron Ganas de llorar? Porque hace poquito Una persona En Facebook Hizo un comentario Que fue totalmente verdad Todo lo que comentó Y lo que comentó Fue que Que yo ¿Por qué me creía La gran cosa? Si yo era una naca Si yo venía De una colonia De barrancos Que así se llama En Culiacán Sinaloa Y que pues yo Salía a vender pan En un bocho Y que mi mamá Daba clases de zumba Y que pedía Dinero prestado Para pagar la renta Y Lo peor O lo mejor Del caso Es que Todo lo que comentó Era verdad O sea Todo lo que esa persona Estaba comentando Era verdad Y decidí prestarle Mucha mucha atención Porque quiero que quede claro Que si tú estás pasando Por un momento difícil En tu vida Si tú Si tú vienes De bajos recursos Si tú Tienes un carro Fellito Si tú Fellito Por así decirle Si tú Tienes una casita Sencillita Eso no te hace Una persona naca Eso No te hace Una persona menos Tú no tienes Por qué sentirte Inferior A otras personas Al contrario ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Decir A ver Esto que está pasando Va a pasar ¿Qué es lo que tengo Que hacer Para salir adelante? Y que esto me sirva Como aprendizaje Para voltear Hacia atrás Y decir No manches Mira todo lo que He logrado Entonces Es Lo que les puedo decir Y a mí me ha pasado O sea Yo también vengo De una familia Que donde batallamos Mucho ¿No? Pero te digo una cosa Tú eres feliz En ese momento Y no te importa Y no te andas fijando Cómo vive el otro Yo lo digo En caso mío ¿No? Nosotros teníamos Un Renault De un Renault De esos Renault Pero viejito Viejito Mi mamá Estaba Mi papá Estaba chueco O sea Yo pasaba el top Y lo pasaba Con las cuatro llantas Chutaba chueco Pero yo era feliz En ese carro Yo iba al Cobais Yo estudié Ahí en la estación Obispo En el Cobais 62 Y yo iba al Cobais Y cuando me lo prestaban ¡Puta! Yo me sentía bien Porque me llevaba A Tabalá, Sinaloa Al río Ahí al río Tabalá Me llevaba a los plebes Y yo quiero que entiendan Una cosa Y siempre lo digo Todo lo que tú logras Después lo tienes que cuidar Porque pues Obviamente Nosotros no somos hijos De famosos Nosotros no somos hijos De alguien que le dieron todo Mira Te entrego esto Entonces Te comprendo Y qué chingón Que hayas visto Este comentario Y que también lo Obviamente lo recuerdas Y lo digas En esta plática Te lo digo Porque lo he vivido Uno cuando sufre Es cuando más aprecia Las cosas Y qué chingón De tu parte Te digo Porque vengo De convivir Con Javi Díaz El mago Le dicen Él juega a béisbol Es tan aportada De Es tan aportada De juego de Playstation Y es Es una Es una persona Que Que teníamos dos años Hablando Él juega En Chicago Cubs Y está en Arizona Entonces Lo pude ver Lo pude ver Hace 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 dos semanas Te trabaste otra vez A ver A ver A ver Lo pude ver Y me contó Lo mismo que tú No importa El grado De éxito Que tengas Cuando ayudas A tu familia Es lo más chingón Que se siente Como Como persona Si me entiendes Como Qué chingón Ayudar Y él me comentó Estuvimos platicando Y él me comentó Todas las personas Que le ayudaban A toda su familia Eso es bien chingón Cuando Cuando tú tienes Algo tan bonito Que te pasa Que tú apoyas A tu hermano Está muy cabrón Mira Yo no hay día Que no me levante Que piense En todas las personas Que me rodean Y te estoy hablando De Desde la persona Que está editando Los videos A mí todas A mí todas las personas Que me rodean Me preocupan Todas 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 Porque sé Que todos Tenemos sueños Este Y porque sé Que todos Tenemos aspiraciones Y Y O sea Independientemente Si tienes dinero O no tienes dinero Todos tenemos aspiraciones Pero lo que sí Tienes que tener Muy muy claro Que todo lo que sube Baja Entonces tienes Que tener los pies Bien firmes En la tierra Si no Vas a valer Vas a valer Así de sencillo Mira dice aquí Paloma Que te sigue mucho Y también nos sigue mucho A nosotros De hecho tiene Paloma Del clan Del cartel LH Así es Y yo miré ese comentario Dice Dice Yo miré ese comentario Dejalo Leo Y ella nunca lo negó Al contrario Le dio una sabia respuesta Dice Muchas gracias Paloma Te mando un beso Y un abrazote súper fuerte Qué chingón Qué chingón Voy a ver si está Kenia Por aquí ya Para que platique con nosotros Para que nos dé su punto de vista Me gusta cuando mi vieja También entra aquí A platicar con nosotros Gracias a todos los que están aquí Deja a ver Aquí anda Kenia A mi vieja le gusta agarrar Una copita de vino Platicar Agarra su libreta Hace sus apuntes Ok ok A ver Bueno la última vez Que nos Hola amor Hola Chiquita Creo que el que va a llegar Lavando la cajuela A ver Marquí ¿Vos ser yo ya? Yo sé que ando muy sexy Pero ahorita me tapo Oigan cuando veo Es GIAB ¿Qué no es GIAB? Sí GIAB GIAB Sí Yo digo GIAB Sí es que es GIAB Es GIAB Oigan Sí Yo no sé por qué Bueno primero que nada Salud Salud chicos Salud Salud Los tres Cha 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 Ahí va Un, dos, tres Saludos a todos Oigan Yo no sé por qué Cuando veo O escucho GIAB La primera palabra Que se me viene a la mente Es Fierro, 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 fierro Fierro, fierro, fierro Fierro, corriente Dije cuando Cuando entro Enterada 24 La patrona entró un poco ebria Para que la tuya en los laterales De la izquierda 24, 25 Porque a lo mejor La vamos cazuela hoy La vamos cazuela Se repite La vamos cazuela 24, 25 Para que estén enterados Yo quiero Chin, se me olvidó Ah, ya lo tengo Perdón Ok He estado aquí escuchando todo Desde que entraron Y Amor Que no contestaste Amor, amor, amor Quita el internet o ponla No, no, no tengo internet ¿Lo pongo? Te voy a hacer un paro, sí A ver, déjalo, pongo Porque se mira borrosito Sí Te mira como que va a espantar A ver Ay, mamón Ey Pregúntale a qué yo soy Ey, ey, ya Yo soy bien, mamón ¿Va, amor? ¿Eh? Yo soy bien, mamón ¿Me escuchan? Sí A ver Te queremos Ay Amor, te ves pa' la verga Siempre que te metes ahí Quiero que te cambie de cuarto a la verga No sé qué verga vas a hacer ¿Dónde me voy? Aparte me quitaron aquí El que detiene mi teléfono Estoy recargada aquí en el Amor Está uno en el baño En el baño está uno pegado en la pared Ahí donde me lavo la boca yo ¿Y si me voy a mi closet? Vete a tu closet a la verga Porque se ves pa' la verga esto Ay, Dios mío Agarra, cubre la jab Jab, así nuestro dialecto Así nuestro idioma Te digo algo Aquí mi amigo también habla igual que tú Y yo me aguito cada ratito Pues bueno, me vine al lugar más mugroso de la casa Qué importa la verga Queremos que te veas bien, amor Es que las dos transmisiones anteriores, amor Tenemos el mismo problema contigo Mira, mira Parece que estás conectada en el Walmart de ahí de la Vicente y los Ángeles Todavía no me veo bien A ver, amor Ay, no, no, no Qué curado Pues No sé Yo siento que es porque es la tercera persona que entra y como que se satura, ¿no? No, yo he tenido cuatro aquí y se ven claritos los cuatro Mi amor, déjame te digo que mi internet es mi internet O sea, ¿tenemos internet chapa o qué? No, vete a la verga, son 265 265 Espera, me deja claro, 265 ahora pagamos al mega aspecto Que tú también te ves borroso, dices No, yo me veo clarito Yo me miro clarito, me veo borroso Tú te ves clarito Ojalá Tú te ves clarito A ver, pregúntale a todos, Kenia, ¿cómo te miras, amor? ¿Cómo me ven? Dice, yo la veo bien ¿Me estás quitando de la luz? O sea, me estás quitando de la luz Para, 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 para lo mismo La gente me está mirando bien, pero ni modo Pues yo me miro Vete pa' allá, amor Vete pa' allá Tú, peor ahí Lo que pasa es que está encerrada y no agarra internet, amor Vete, salte de ahí Vete a un lugar libre La neta, te digo machín Es más, vete al gym En el gym vas a agarrar mejor Pero la, la gente me está mirando bien No Sí ¿Cómo la miras tuya? Yo ya no veo, yo la veo un borrosito Pero la escucho bien Ah, pero yo también Con que me escuchen ¿Para qué me quieren ver? Amor, duraste tres días maquillándote Pa' no verte bien Mejor me quito del wifi Sí, quítatela, a ver Mejor me quito Mira, lo que voy a hacer para la próxima, amor Es irte a tu setting Y sacarte todas las páginas de ropa que entras a ver Ahí están consumiendo internet a tu teléfono Le quitas todo lo que has visitado toda la semana y todo el mes Y chinga su madre Si no te va a ver chingón Con los comentarios para que la gente diga Entonces si ya me veo bien aquí Ya ando valiendo verga Ya tú Espérate A ver, espérate Yo me puse wifi Todo hasta el tronco de wifi Yo también tengo el wifi hasta el tronco Ahí está, ahí está Ahora sí, Kenia, jálate Ok Venga, espérate, espérate Amiga Ahí está, ahí está Estoy en el baño ¿Eh? Lo siento, ya no aguantaba Estás haciendo del 2, ¿verdad? No, de pipí Pero ya, ya voy a terminar Perdón Está bien, todo pasa aquí Esta es confesión Ya nos vamos claritos Y está bien clarito en el baño Ahí quédate a la verga Lo siento La verdad sí iba a aceptar Pero dije, no, sí Ya ando bien Kenia, tal vergaso ahí Yo también Y tú cagando es otro pedo Aquí estoy Nos seguimos Seguimos la entrevista Vamos Sí, hay que seguir Hay que seguir Dale, Kenia A ver, Kenia Siempre pierdes tiempo Que no te ves No, no, no Aquí estoy Aquí estoy Vamos Oigan Mande Ya saben bien los 3 Ya todos saben claritos Ya nos vemos claritos Ya, gracias a todos Ya Un aplauso a todos Somos 14 mil 14 mil Yeah Un aplauso Larry dice Los Simpsons Y luego El taratará Y esos no son los Simpsons Mi amor Son los locos Adams Ok Yo le quiero decir algo a Hiap Porque Hiap Por favor, ok No más que Hiap Se está portando muy bien contigo No es decirte Es Hiap A mí me gusta Hiapa La verga Hiap Hiap pues Ok Hiap A mí se me dificulta Hiap Si Te han dicho Plevás Plevás Yacate Y si Hiap 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 Ok Por ejemplo Yo he fumado mota Y yo soy Normalita Y yo he fumado mota Porque pues no más de que Ah Se dio la ocasión Y ya No quiere decir que soy marihuana O no quiere decir que fumo mota Eso todos los días Pero a ver ¿Por qué no quisiste contestar Si has fumado mota? Lo que pasa es que Bueno Mira La verdad Es que Ay Dios Es que me encanta Me pongo La verdad Si le he probado Pero no fumo Pero no fumo Pero si le he probado Yo también Ajá Yo le he probado Pero no me gusta Exacto Pero tú sabes que Que si uno dice No si ya la probé O sea ya es como Uy ya fuma Ajá Exacto Nomás quería como que Sacar eso de mi alma Y de mi espíritu Pues es algo que Yo pienso Que el artista Que te ha tirado el rollo Y que ha llenado No sé qué Yo pienso Ey verga Tú vienes a remendar La pregunta que ya pasó Ya tomó Déjate mamá Yo pienso No sé por qué Que fue Julián Álvarez Ah no No fue No 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 Es más chiquito que yo ¿Y que llenó? Sí Machín Llena ¿Más chiquito que tú? Sí ¿De estatura? De estatura Y de De estatura no sé De edad Ah Más chiquito en fama ¿O qué pedo? No En edad Oh ¿Quién sería? No van a adivinar No vamos a adivinar Bueno ni modo Nomás quiera sacar mi cuadro Compartan para llegar a los 15 mil plebes Solamente a 100 personas Vamos ¡Ea! Dime, Kenia Dime Un screenshot ¡Somos 15 mil! ¡Un aplauso! Kenia ¿Hay una pregunta que tú le tengas? Salud por los 15 ¡Salud! Me trae mi botella, amor Esta está bien loca ya, ¿eh? Kenia Anda Dice que viene de un antro y la verga Estoy en un baño, pues Pon los comentarios, mi amor Ahí van los comentarios Ok ¿Tienes una pregunta, Kenia? Bueno, mis preguntas siempre casi son del sexo Porque es como lo que ¿Escuchas? Hiap Sepso Con P Porque eso Eso es lo que a mí la verdad me interesa Porque la gente a mí aquí, Hiap Me dice que soy una aburrida Porque pues yo la verdad soy una aburrida O sea, para mí el Para mí el sexo es La mujer abajo El hombre arriba Pum, 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 pum Y la cosa suena Rafa O sea, eso para mí es como que Adán y Eva Como que lo normal, ¿no? Ajá Sí O sea, como así Pero ahorita Leyendo los comentarios Y cada vez que entro Como por ejemplo Yo que te escuché a ti y a tu pareja Que si hay lambiadas Yo sí digo, ¿eh? Yo sé que no se dice así Yo así Lambida, verga Yo digo lambiadas Que hay lambiadas Y que hay cosas bien locas Entonces yo Ya no soy lady normalita Yo ya estoy llevando el sexo A otro nivel Sí Ahí está mi compa Porque cada en vivo Cada en vivo Escucho como que Las parejas tienen O sea, hacen cosas bien locas Y yo ya me siento bien abuelita Como que aburrida soy Y la gente me pone Kenia Qué aburrida eres De Larry Que no sé qué Entonces Pues yo nomás quería decir Que ya no soy lady normalita Ya ahorita con la historia de Tepso El novio De O sea, esta noche a Larry Le va a ir bien Yo voy a confesar algo Porque también nosotros nos confesamos Y voy a decir Los comentarios Kenia La neta Este es el tercer episodio De las confesiones netas Pero en el Lo que son los dos Espérate ¿Te ha servido, verga? Que has puesto la pila Exactamente La neta Te lo juro Esto va a ser Como matrimonio A nosotros también Es que el escuchar O sea, para mí El sexo normal Es como les digo ¿No? La mujer abajo El hombre arriba Pum, pum, pum Todo muy bonito Todo muy amor Te amo Ya terminamos Buenas noches Pero no O sea Cada en vivo Asistado, güey 12 años a la verga Esperando este puto momento Toda la verga Que recapacitar a la verga Ha sido gracias A Chiquis Y gracias A mi compa Edwin Y ahora gracias Ahora gracias A usted Edwin Porque Porque si a Giapp le gusta Que le lambien Yo sé que no se dice así Pero así digo yo No, es que Vamos a explicar Es que teníamos una sobrina Que cuando estaba más chiquita Le decía Olivia Olivia, ¿puedo lambiar tu nieve? Y por eso mi vieja dice Si le cura Pues lambiar Dale Ahora Yo amor La verdad Si a Giapp le gusta Que le lambien La cajuela del gran marquís O el El cron Victoria También tiene un cajuelón A la verdad Esta es lobo O el ¿Qué? Bueno Esta es una lobo Una lobo a la verdad La verdad es la verdad Si a Giapp le gusta Que le lambien El chiquistriquis Así Pues A mí me tiene que gustar También amor Sí Sí Hay que lotarse Hay que lotarse Denle un consejo A esta verga A ustedes No No Tú Tú a mí Porque pues Así es que a Giapp le gusta Sí Mira No nomás nosotros Mira Guachen Guachen Dice Valeria Sosa Yo también me puse las pilas Han servido estos en vivo ¡Ah! ¡Yo qué tal! Saludos a todos A todos los que se han puesto las pilas Y que ya llevaron el sexo A otro nivel Nada de normalito Eso ya se terminó Ya quedó en el 2020 2021 Ya Ya somos Dice por ahí Marta Kenia Que te va a fascinar Cuando me tire a matar por el pulo La verdad ¿En serio? Pero dice Giapp Que por ahí empiezan O sea Sí Sí A veces sí ¿Verdad? ¿Una cárcel? Vámonos ¿Eh? No entendí yo Él entendió ya Vámonos con la otra pregunta La número 8 Va Tu mayor miedo Giapp Eh Las bajaditas ¿Eh? ¿La bajadita del novio al agua? ¿Cuál es? Las bajaditas en el carro Me dan mucho miedo ¿A poco? ¡Oh! Mucho 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 Me da terror Entonces tú no te subes a una montaña rusa ¿Me das de pedo? No Ahí sí me subo Pero en el carro me da miedo Me subo Me tiro de paracaídas Sueño que vuelo Pero en un carro Las bajaditas me dan mucho miedo Yo antes soñaba que volaba Güey Un chingo a la verga Yo soñaba Que agarraba vuelo así Volaba a la verga como ave Yo también ¿Tú no? ¿Mande? ¿Nunca has soñado que has volado? Sí Sí he soñado que he volado Se siente bien bonito Se siente bien perro No, no A ver Quiero que me escriba alguien Si ha soñado que ha volado Güey Y luego me levanto Y luego me levanto Y quiero volar Y pum Ay ya Sí se siente bien perro Sí se siente bien perro Tú eres el único que falta Eh amor Que todos En cada en vivo Sacan la libreta Dicen Que ya también Hacen nota Obilaki Saludos Ya saqué la Mira Claudia dice También yo soñaba que volaba Es que todos tenemos esa madre El antro Hora ese pati Dicen que yo soñaba así Porque me gustaba El marihuana Dicen ¿A poco no todos? Ok ¿A poco no todos han soñado Que están teniendo sexo? O que se van a hacer pipí O que están haciendo pipí No yo me miado a la verga Yo me miado Yo también Yo me echo pipí también Y también que tiene Que tengo mucha sed Que tengo mucha sed Y que Ay Pero la verdad Es que una puso que ella soñaba Que la pisaba Entonces me acordé Todos hemos soñado Que estamos teniendo sexo ¿A quién pisaban? Una puso aquí Que ella soñaba Que ella soñaba Te estoy mareada ¿Te la pisan de sexo? ¿O la pisan con el pie? Pues no sé Yo lo entendí con sexo Ok Dice Candy Que también ella soñaba Dice Sí Ya soñaba que volaba Y me daba miedo No, no somos los únicos Wey Eso es un mensaje Soy reciente En una etapa de nuestra vida Yo creo Yo me orinaba Pero de niña Cuando soñaba eso Volaba y se meaba En el aire A la verga Está más chingona Vamos con la siguiente pregunta Pues Va Voy a quitar los comentarios Y quiero que me mires Fijamente Y me digas A ver Yapsi 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 Kenia Ya valiste verga También que estaba yo Tu mayor miedo Tu mayor miedo Eh Estar sola Es mi mayor miedo ¿Por qué? Porque no me gusta Porque empiezo a tener Pensamientos muy raros Muy feos Muy muy feos A mi no me gusta dormir sola Porque se me sube el muerto Lo juro Se me sube el muerto ¿No te ha pasado? Yo empiezo Yo nomás me quedo sola Un ratito Y no 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 Me empiezo O sea Por eso me pongo A grabar videos Por eso antes Hacía muchos videos Porque pasaba mucho tiempo sola Entonces empezaba Como a grabar Me equivoqué Pregunta Yo creo que hice la misma La verga Perdón Sí Ok La número 9 ¿Te ha gustado Un malandro De la mafia? Ya que vives en Culiacán Y a lo mejor Has tenido Un evento Ahí en una fiesta No 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 Ninguno Ninguno ¿Te ha pretendido Un malandro? No O sea Lo más Así como 24 25 Hay para que me aparten A la Yapsi Vamos a tener Fiesta privada Para que baile Heche cura Y cante Ya 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 4 24 25 24 24 Por el Soriano Pasaron 4 rápidas Pongase verga 4 rápidas 4 individuos Nunca ¿Nunca te ha pasado? No O sea Lo más es de que Me piden el número Y cosas así Pero bien X Pues Antes Porque ahorita ya no Ahorita te he apelado A verga Genia Una pregunta tú Mi amor Y aquí en adelante Vas a generar Preguntas tú Y yo amor Ok Yo tengo mis preguntas Claro Ok Yo quiero saber Ya no Si tú así Toda atrevida Y me imagino Que tu marinovio También Vamos a decir Marinovio Ajá Yo quiero saber ¿Cuál es tu posición Favorita En el sexo? Uy Era bien maniaca Calma Jajajaja Ay Mira 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 Ya tú eres bien maniaca Lo acabas de decir El capitán ahí El capitán del barco Lo acabas de decir Yo en ese momento Como que más Desde los 3 años Hasta ir obis Ya sabrás Gato Madre A la verga Pero o sea Tu posición favorita Viene siendo como Así Viene siendo La verdad O sea Mi posición favorita Que tú digas Llevo Todas Pero que Ay que me encanta De perrito Sí De perrito Sí Esa es mi favorita Ey Kenia cuando la porro Pongo de perrito Y no charro Porque también me confieso yo Me lastima Me dice No Cuando me pongo El perrito Me voy de cabeza Ay no mames Ey Ya Usted está quedando Me voy a ponerlo entre pie Choc Choc Larry Choc 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 También tú Kenia Vamos Kenia Si tú pones perrito Me te va de cabeza A la verga Esta mala Para el perrito A la verga No sale Que le duele A la verga Yo no lo aguanto Yo no sé Si sé que estoy muy cabezona Y el peso Me entra O si Larry O si O si Larry Te empujo mucho Ok Pero En la posición de perrito No agarras aire ¿Sabes qué? Y luego te echo unos perritos Después Después Oye Y luego dices Ay Es que no fue pedo Fue por delante No fue pedo Salud Fernando Ya se me quedaron las chelas A la verga Ah como yo siento Que yo me lastimo Es Es De frente O sea Que verga Dinos como a la verga O sea Con nada de la pared ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No O sea O sea Como yo siento Ay no 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 O sea Él aquí pues Cuando la cuelgo En la pared No es cierto No es cierto También maníaco A la verga O sea Se cuelga en la pared No Es broma De él Mentira Eso es cierto No Ok ¿Y cuál es la posición? Que no te des vergüenza Mordiles Espérame ¿Cuál es la posición Como que más X? Como que Ah está padre Pero Otra vez viene con esa pose De rap Es lo que me falta La posición más X Recreación de la posición Por favor No La posición más X Pues es como que así pues O sea Pero apostados Ah pues Esa es la normalita Para mí ¿Verdad? O sea Es como de que Ay Esa es la que La que debe Pero si volteo Para acá Como nuestra cabecera Tiene un espejo Ajá Uy No pues Hace cuenta Que lo veo todo Pues así Acostadito Ah Kenia Y tú también Verga Te gusta cuando te agarro Ahí enfrente del espejo Es que tengo los tocadores Oigan A todas las mujeres Me gusta ese pedo No ni Y uno como hombre también Es sexoso el pedo Es que mira La posición normalita Que viene siendo Para mí La mujer abajo El hombre arriba Así acostados Es como que hacer el amor Y otra posición Es como el sexo Es como sexo Como locos Ajá Como calentura Como la Como que no normal Pero pues Ándale Ya aprendí que si es normal Todo eso Entonces ya Sí, sí, sí Es lo normalito pues Se miran borrosa otra vez Me preocupa eso Ah Dicen que esa posición La hacemos por cumplir ¿Cuál es la posición misionero? Esa Esa la escucho mucho Esa Según yo Es la que tú dices Es la de misionero La normalita Y sabes que a mí Sí me gusta O sea Cuando yo tengo ganas Como de que Él sea el No sé cómo explicarlo Como el Mandón pues Ajá Que te nalgué Ándale Tenemos una cuarta También ¿Eh? ¿Y qué es eso? La cuarta del caballo Sí No es cierto No es cierto Plebe Plebe ¿Dónde? Un nuevo aire Porque se ven bien borrosos Por favor Ah, a ver A ver ¿Yo también? Sí, los dos A ver Ok, yo tengo Una última pregunta Espérate a la verga Ya que como ven ahí No Amor Te ves bien Sarra amor ¿Ya nos vemos bien? Así estoy No, mira Todavía no es hermosa Oigan Yo tengo la última pregunta A ver Ya, ahí estás tú Kenia De esta perca ¿Cuántas veces A la semana Lo hacen? Diez ¿Quién sé? No, pues todos los días Como dos veces ¿Todos? Kenia 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 Acuérdate que no teníamos La plebada que tenemos nosotros Tenemos otra plebe Ok En serio Todos los días Y a veces más de una vez al día Sí No Es que no tienen hijos Sí, yo creo que por eso Exactamente Kenia Acuérdate cuando vivíamos en Páramo ¿Se acuerda? Cuando vivíamos en Páramo, California No digas amor Nos está viendo mi mamá Y mi mamá no sabía ¿Te acuerdas? Que mi papá Estaba aquí en el en vivo Mi mamá también Pues mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Ya, ya, ya O sea, se entiende En serio En serio Es que si ustedes tienen la energía Sí, a veces hasta tres veces Y aparte en la noche Pues otra vez Sí, es que no hay nada que hacer Más que culiar Kenia ¿Qué otro negocio verga hay? Vime tú Están jóvenes Están jóvenes Solos En una casa No mames Yo vi a mi vieja en la cocina Y la abrazo Pero sale la Olivia Sale mi suegra Sale las plebes Y se me antoja agarrar en la cocina Y le digo No sé que estuviéramos solos Es bien perro Esto que están viviendo ellos Que ni es otro pedo a la verga Ya lo vivimos, verga La verdad que quieres ver tú Felicidades y salud Por eso Gracias Amor, tómale tú también Te estás haciendo Tómale tú, verga, también Tómale tú Inga tu madre Ya, ya Tu madre, güey Te la vas a acabar, verga Oigan Les doy un consejo Inga tu A ver, dí Les doy un consejo Les voy a dar un consejo Así, bien, bien, bien bonito No tengan hijos Todavía No tengan hijos Que ni aso no se puede controlar Sí, que se cuiden No, dale a verga Andarlo echando fuera Es una putiza, va, compa Ay, no No, no, no No es la misma Porque vean Se tiene Primero tiene No sé si se vayan a casar O si Lo que sea Pero tienen que viajar Tienen que disfrutar Tienen que seguir haciéndolo Tres veces al día Tienen que seguir haciéndolo Todos los días Porque cuando tengan hijos Ya lo van a hacer Si acaso Una vez a la semana Una vez cada mes Ey, qué pasó Ay, no Genia Qué pasó Compa, los están dejando De mal No, me está Primero me elevó esta verga Y me estaba aterrizada la verga Saludos a Teresita Díaz Y a Totonico Jalisco Ok, Genia Buenas tus preguntas Dice, Genia Los hijos son muy bonitos Son hermosos Son una bendición Pero primero Disfruto Con la número 10 Que esta Personalmente te la hago yo Porque te vi trabajando con él Y te mandé un mensaje Y te dije Ey, no mames Este vato es mi ídolo A la verga Qué pedo Ah, sí Calimba Calimba Calimba, güey Qué es trabajar Conocer Convivir con Calimba Que para mí Es uno de los artistas Que yo admiro Ahí está Kenia Testigo Yo En un cumpleaños Vos tenés de verga Cantándome Y macizo a la bebé Y con Big Bang Porque conozco A los muchachos De Big Bang Ok Qué es para ti Trabajar con Calimba Un poquito ahí Porque es interesante Para mí Es una persona Muy, muy talentosa De hecho Él produjo Mi primer canción Que fue escrita por mí Se llama No me importa Yo le dije ¿Sabes qué, Calimba? Tengo esas inquietudes De repente estoy componiendo Así de la nada No sé qué hacer Con tantas ideas Te voy a cantar la canción Y pues ya Le canté la canción Le mandé el audio Me dijo que estaba Muy, muy buena la canción Que él me la quería producir Y todos los sonidos Que salen O sea En esa canción Son hechos por él Cada uno de los sonidos Cada uno de los instrumentos Y la voz Que sale de fondo Que es la segunda Es la voz de él también Es una persona que baila Es una persona que actúa Que canta Y que aparte Tiene un corazón hermoso Y que además Conoce y sabe De la palabra de Dios Yo creo mucho en Dios No sé ustedes Pero Es una persona Muy Este Muy creyente Y muy Muy ubicado En la realidad Guau Ese es mi sueño El COVID Nos detuvo Pero yo le dije a Kenya Que uno de mis sueños En un cumpleaños Tú estuviste en una fiesta mía ¿Te acuerdas? Sí Con puros artistas Y esas me gustan Esas son las fiestas mías Entonces He tenido en otras fiestas Ramón Ayala La música que me gusta a mí La firma Menos que Los Cachorros Juan Villarreal Han estado No, rebeldes Música que me gusta a mí Pero Voy a ahorrar Para Kalimba Ese es mi sueño La neta Oye Pero te pasé el teléfono de él No Te lo voy a pasar Es bien buena onda Y le voy a mandar mensajito Y le voy a decir que Que te vas a comunicar con él De perdida Mándale un mensaje Es bien buena onda Sí, yo quiero ver Ver la posibilidad De contratarlo Para un cumpleaños mío Sería puta madre Otro pedo Sí Larry tiene años Larry tiene años Y además es DJ también Wow Y no me alcanza Para que cante De perdida de DJ Ándale De perdida Padilla Ay no mamá De perdida Y de perdida Y hablas con él Por teléfono Ok Vámonos con la siguiente pregunta Yo quería preguntar Esa era personal mía Dice Tú que eres bien sinaloense Y obviamente El fierro pariente Vámonos compa Y todo está contigo En tu dialecto En tus videos Si te dieran a escoger Yo sé que iba a decir No Soy sinaloense Si te dieran a escoger Otra ciudad Y país ¿Cuál fuera? Aquí está Uy Tengo que responder A Fuercitas Algo que no sea Sinaloa Pues sí Por eso Otra ciudad O otro país O fuera Colombia 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 ¿Por qué mami? ¿Por qué parcera? Me encanta Me encanta la cultura ¿Conoces? No conozco Pero sé que tengo Muchos seguidores de allá Este Y me encanta su cultura Me encanta como hablan Colombiana eh Viendo también Pareces colombiana Uuuu Dicen que contrate a Kalimba Para los 15 de Daleiza Para los 15 años de Daleiza Uy sería súper bien Y sí Dice ¿Cómo me he reído esta noche? Me invita Kenia Nos invitan Y Larry Gracias Katy Gracias a todos Plebes Gracias Las preguntas aquí son Entre light Y también conocer la vida De mi entrevistado Plebes No me puedo clavar nomás En la culiadera Porque no llegamos a ningún lado No Yo soy la del sexo Y Larry es la de La de lo profesional Porque también tenemos que saber un poco Cuáles son Los sueños de nuestro invitado O invitada Larry Chat 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 Bueno chat Dicen que también con hijos se puede tener sexo todos los días Claro amor ¿Qué piensas amor? Las veces Kenia Que te has puesto las pilas Ha funcionado O que me he puesto las pilas A veces Tus compromisos Porque tienes compromisos Y los míos Solo que a veces Pues no nos topamos en el baño En el cuarto Porque no hay No hay otro lugar donde hacerlo En la casa Porque pues obviamente tenemos Tres niñas Tenemos que controlar ese rollo ¿Se me entiende? Kenia La neta Mi respeto para esa Cuidamos mucho esa parte Porque nuestra niña está grande Ya entonces No es nomás de Sí Porque llegas a un momento de madurez Que tienes que ver Por más ganas que traigas Ver las condiciones Donde estás En tu casa ¿No? Sí Y nosotros Verga Nosotros no hemos ido a Miami Cuando vamos a promocionar la rimanía Y disfrutamos machino Vamos como novio Porque nos vamos solos Ahora ya nació Dalet Que tiene 10 meses Nuestra hija Y obviamente Tú vas a comprender Cuando tengas Y todos los que son pareja Que tienen hijos o hijas Van a comprender Que cambia la vida Del momento Del momento Ese de sexo Cambia wey Cuando uno tiene ya hijos Sí Me imagino Pero pues Es todo un proceso Sí Y aparte Bueno Quiero decirles que Varios han escrito Que uno de los mejores likes Así que No gracias Es que estamos nos prendiendo Con la neta Pero muchas gracias Para todos por acompañarnos Por estar aquí De verdad Es algo muy chingón Poder tener esta plática Y más Otra vez en pareja Como la del lunes pasado Que tuvimos En parejas También eso es bien chingón También porque podemos También proyectar algo Y también pues Que nos conozcan un poquito más El camión Larry Para eso El camión Dice Que te puedo llevar Al tour bus Es que vean Le están poniéndote En la noche Por ejemplo Dicen que en la noche De ahí tiempo Pero diles amor A mí la verdad Ya en la noche Yo termino cansada No Mi vieja wey Mi vieja Se duerme Puede pasar No sé wey Cuatro aviones F1 Por arriba de la casa Y la despiertan De eso de la guerra La despiertan verga Dice Guacha Alejandro Pérez Un vato Dice Yo una vez encontré A mis papás En la acción Eso sí también es duro Para una niña O un niño wey Mi hermano también Una vez encontró A mi mamá En la acción Le abrió Le abrió La puerta del cuarto Y mi mamá No la tenía con seguro Y vio Uy no Dice Rocío Pensaba que Dice Rocío Rocío 9.75 Pensaba que iba a estar aburrido Pero nada Nada de eso Gracias corazón Muchas gracias Mi hermano escuchó Y la cama suena Iu 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 Ok Ok Vamos con la siguiente pregunta Kenia ¿Tienes una pregunta tú? Yo ya hice mis preguntas Tú porque luego Invéntate una A la verga Es que no No te gustan las mías Pero todos me están Escribiendo aquí Ok Eh Ya les pregunté Ah Kenia Este Qué culero tu teléfono Kenia No es posible Que ya tengamos Tres Transmisiones De este pedo Y te sigas viendo Para la verga Tengo batería Baja Y no tengo un cargador Nos vemos claritos Nosotros Ustedes sí también Mi vieja está Para la verga Ok ¿Cuántos años Se llevan ustedes? Yo Bueno Yo le llevo Un año y medio Yo soy mayor que él Este Yo tengo 29 Y él tiene 27 ¿Qué gusta? Y Como a mi mamá A mi mamá También le gustan Chiquitos Sí A mí me gustan Chiquitos Me dio pollito Y aquí solo ¿Y a ti cómo te gustan Kenia? A mí no me gustan Chiquitos Les voy a decir Porque Cuando yo iba a la escuela Yo siempre decía Si yo tengo un novio Tiene que ser de mi edad Porque Sí Por ejemplo Si yo tenía 18 Y un novio tenía 19 Y yo decía Qué viejo Qué viejo Qué viejo O sea Para mí un año Pero fíjate lo que era En la escuela Estoy hablando Cuando estaba más chiquita Yo decía Un año más Ay no Qué viejo Qué viejo Tenía que ser de mi edad Es así Yo así pensaba Y Larry me llevaba 14 años ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Que Ay qué viejo Si me llevo un año No manches Tanto tiempo Y mira Aparece mi mamá ¿Cuánto años tiene Larry? Yo tengo 44 Acabo de cumplir 44 años Y es la edad Que es más fogoso Que la verga Toro Yo tengo 29 Eh parezco un sapo la verga Tirando leche a la verga ¿Cuántos años tienes que me ha? Yo tengo 29 Ay igual que yo Ya con tres plebes No ¿Cuántos? A ver Sí Esta pregunta no estaba aquí Pero te la hace Que es muy buena Que la hice la semana pasada Pero te la hago Porque está buena Angie Love 9 Quiere saber ¿Cuál es tu fantasía sexual? Si ya la cumpliste O te falta por hacer Eh no la he cumplido Y no la voy a decir Porque Ni siquiera se la he dicho a él Compártela Porque yo no sé si pide Compártela No 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 En la playa En la playa ¿En la playa? No Aquí la tenemos bien cerquita Para ellos en la playa Ya lo hacen todos los días Amor Sí amor Es que todo el mundo le ha hecho una playa Menos tú y yo verga Ay Kenia No sé Hazme un paro Kenia Hazme un paro Nomás te lo digo a corazón amor La neta Ponte en wifi Ya me voy a salir Ya estoy en wifi Quítatelo a la verga entonces Ok déjamelo A ver a ver A ver si ya se mira mejor Sí ojalá Tan hermosa que está mi vieja Ay Ay Ginga Ya madrita Lo voy a limpiar todo Hasta el generador a la verga Con tu transmisión a la verga Ya entré y no Y tú pa El tonto le dicen Tú amor Tú a ver Yo también quiero saber ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Cuál es tu fantasía sexual viejo? Ahí está mejor Está mejor amor Amor Tienes que decirla Y yo te la voy a cumplir Se me ocurre En un avión acá Ah yo también Yo también Pero eso es un pelar we Con un pichiquentillo aquí arriba Está chinga chinga Tocándote todo Arre arre Mira Mira Hugo Oye no ¿Qué chiste? ¿Cómo? ¿El tercerillo no te lo sabe? No Ok te lo voy a contar Llega el momento Y a mí también me gustan los chistes ya Ok Ay no ¿Vas a contar el del avión? Sí Ay no Está muy largo No rápido 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 un perro Resúmelo Está muy largo Y ni es chistoso Verga ¿Ves? Tienes que apoyarme Porque a lo mejor A lo mejor un día voy a grabar Como Polo Polo Verga Ok Eran dos vatos que se querían Pero eran hombres Y el vato El mayate Tiene mucha feria wey Entonces el vato Lo invitó a un vuelo de México A la ciudad de Miami Entonces en la ciudad de Miami El vato quería que le metiera la verga Entonces ya estando ahí El vato le iba a dar 50 mil pesos A la verga El vato estaba urgido Tiene a su familia Y se jaló a la verga Lo estoy resumiendo a la verga Entonces Iba en el pleno vuelo En verguiza Y el vato pues iba nomás Porque Esta verga se la va a olvidar Dijo No, no van a ver No, no van a ver mi verga Dice Y va Y se para El vato que quería que se la metieran Y se para y le dice Oiga Tiene un cerillo Y no le contestaban Pues un cerillo en el avión wey Oiga Le preguntó a otro ¿Quiere un cerillo? Todos iban dormidos a la verga En el vuelo está bien aburrido a la verga Puro mar y la verga Y se vuelve y se sienta ¿Ves pendejo? Dice ¿Cuál cerillo? Todos ni me pelan Ay lo va agarrando Cuando vio Ay lo tenía Tonco tal tronco Y cuando ve que viene la zapata Se separan Y ahí se sientan ¿No? Y pasa la zapata Viendo ya ves de la noche wey Tipo 12 1 de la mañana wey Iban por ahí en Atlanta wey Ay la verga En el avión Y le dice Cállense verga Y le dice Oiga Ve un señor temblando wey Ah la verga Y le dice Señor está bien ¿Quiere algo? ¿Le duele una toalla? No sé qué quiere Una cobija Una pastilla para el dolor de cabeza No hombre Dice el amigo wey Era el culiacán a la verga Que agarró una conexión Dice No hombre Dice Aquel hijo de su chingada madre Se paró Pidió un cerillo Le metió en la verga Pidió una nueva Me tiró a la verga Y dice Que iba a pedir a la verga Que iba a que Oye Iba a llegar temblando De frío a la verga No hombre Aquel hijo de su chingada madre Se paró Pidió un cerillo Le metió un cerillo No hombre Que va a pedir algo a la verga Que le va a pedir Esa era la frase Estamos igualitos entonces Pinche largo Mira Tengo todo el público riendo verga ¿Ves? Dicen que tus chistes Duran 30 minutos Ah sí Es una versión corta wey Porque digo todo wey Así que Que estás mejor que Franco Es que a mí Ya ponen Ah Ah Paden de verga tampoco Ok Oigan Eh La neta Me está gustando Me gustó Me está gustando mucho eh Qué bueno O sea siento como si estuviera ahí Con ellos Con ustedes Ando bien peda ya De la nada Dice Me está gustando mucho Y ahí el novio a un lado Ah El marino a un lado Oye Gracias a todos Mira Mira toda la risa De mi chiste Me pegó Virga Oye Larry Quiere un cerillo Quiere un cerillo Dice Oye Japsi 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 Ya Yo le digo japs Siempre le he hecho japs Y le voy a decir japs Siempre Oye ¿Cagas mucho? Eh Dos ensalías Yo cada que como ¿Y un gato? ¿Qué me haces? ¿Tú estás tapada? ¿Lo tienes conectado? ¿Tú estás tapada? ¿Tú estás tapada la verga? Oigan Entonces ¿No me vas a poderla enviar? Si cada que como Imagínate ¿Cómo te hacía la verga? No hombre Oye Japsi 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 Y cuando Dice me cayó bien Esta morra Japsi Cuando te lambian ¿Estás bañada? Sí Sí Con cloro y todo Ni que mi compa De toda la cagada A verga No Si me baño machín Sí Oye Hay de baño a baño No Si no me baño Le digo Amor La verdad No 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 me siento a gusto La verdad Allí se popó Y me vale madre Es lo que le digo a mi vieja Es que uno compa Tiene que ser sucio En la cama La verga Es que ser cochino Ay Nada la verga A veces Nosotros empezamos Una rutina de ejercicio Y mi vieja Pues la agarro a veces Y dice Ay Dice ando sudada Me vale verga Está sudada la verga No Más rico Más rico Pero a poco A ustedes Los hombres Les gusta O sea No importa Si la mujer Está sudada O nada Me vale Oye A ver Yo tengo una pregunta Pero a ver ¿Qué traes tú? Estos ya se quieren Es terminándole en vivo Voy a preguntar Porque a lo mejor No todos los hombres Se animan a que les hagan Esta pregunta A ti Larry ¿Te gusta que te lamban? Ya sabes que Siempre se la hacen La verga Sí Me encanta Ah ok 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 Y el nudo del globo Pero yo no lambio Ahí no No Tiene así No Contesta Yo no lambio Es que al final De esta temporada Voy a Ah Espérate Al final Espérense Oiga Ahí atrás Atrás Los dos Ustedes dos Ustedes dos Se lambian Genia Cuando estés lista Yo te voy a lambiar a ti Y tú me vas a lambiar a mí Hay que lambiarnos los dos Y luego les decimos Si nos gusta lambiar Ustedes no se lambian Hasta la rodilla Hasta la rodilla Es que Sí amor Es que sabes que Es que es cochinada Es picarada Se lambian todo No Se llama Es más Se llama amor Es más Es más Es más Es más Es más El culo se hizo Para cagar Para la verga No Larry Ah Y la panocha Para miar La panocha Se hizo Para hacer pipí Y la lambian Exacto Exacto O sea Es que me lo dice Larry El culo se hizo Para cagar Y la panocha Para hacer pipí Y la boca La boca se hizo Para hablar Para comer Para alimentarte Y la verga ¿Para qué se hizo Para miar Y la metemos en hoyo Exactamente Eso no existe Descubrimos algo esta noche Fíjense muchachos Bueno Yo todos Yo todos Vamos a la verga Porque nadie Ojo Nutella Amor Cuando me lambies Ponme Nutella Uy Kenia Te lo juro Que yo siempre he querido Hacer eso Pues Verdad Es porque te digo Le digo amor Te voy a poner Nutella Juntame hasta salsa Si quieres No hombre Te echa chile Y entonces sí Nutella Tan perro Larry ¿Cuándo es? Sí Porque es para la gente Uy 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 Si te ha pasado Una vez está comiendo Tostitos Un famicot Y se le ocurre Agarrarme aquí Y ya sabrás A la verga Sí me pasé Sí Qué chilito Estaba comiendo Tostitos Y le agarré A mi compa Pelada Y traía todo lleno De chilito Pues sí me pasé ¿Y qué hicieron? ¿Te la lavaste pa o qué? No pues sí En la regadera machín ¿Y por qué les arde? ¿Por el chilito? Pues por el chilito ¿Hasta la piel te arde el chile? Sí me pasé Pero pues sin querer Oigan Entonces ellos Ellos se hacen el aseo Como los gatos Se lambian todo Compa Leno Compa Leno Compa Leno Hey Leno ¿No se llama Leno? ¿Cómo se llama Leno? ¿Quién? ¿Cómo le dicen? ¿Tu marinovio? Carlos ¿Cómo le dicen? Vivo Ah Leno Vivo 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 Pues a mí me encantan Todo lo que hacen juntos Y cuando se graban juntos A mí me gusta ver sus historias Juntos Y los videos de YouTube Los videos de YouTube Y todo Gracias Ay qué chido Pero la verdad A ver Terminando el en vivo Se van a poner en acción Ay Uf ¿Tú qué crees? ¿A poco no les da sueño? No, yo me voy a dormir Ay qué chiste Yo me duermo La rey ¿Qué pasó ahí la rey? No creo que te digo Esta hueá arrebatada la verga Ajá Se me va a apagar el teléfono Ah, hoy no Como que no se mueve la lombra Me dicen vivo, güey ¿Cómo te dicen? Vivo 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 Te llaman Carlos Vivo Así me he pedido Oye, mijo ¿Qué onda? ¿Qué te gusta que te diga yap En el acto? En el acto Ya 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 ¿Ustedes son de los que se hablan Cuando están en el sexo O calladitos? A mi vieja no le gusta la verga eso Oye ¿Qué tanto me habla? ¿Qué? Me quieren hablar ¿Pero por qué me hablas? ¿Sabes qué? Casi no nos hablamos Todo el día hablamos Y me quiere hablar No, cuando Cuando me dice acá De que es chiquitito Ah, sí Pero con una cara de maníaca Sí, cierto Sí, cierto Sí, es que son cosas que se me salen Por eso En el momento Sí Pues sí, es que sí se salen Pero Larry No, Larry Papá Larry me está leyendo la Biblia Y no, hombre Le digo Oye Larry Ahora te pregunto esto a ti ¿Tú qué le dices a Kenia, pues? Que dice que le está leyendo la Biblia No, pues le empiezo a decir Le empiezo a decir muchas cosas, pues Le empiezo a enamorar otra vez a la verga Es que yo, la neta La neta Yo estoy mal a lo mejor Yo soy bien platicador, pues Me gusta así como Chiquita, hija, tu puta madre Si la verga Así, pues Ay, no Le digo Pero estoy Estoy chingue y chingue Hasta me dice Acá está la verga, me dice esta Porque Es parte de él, le digo yo No, hombre Parece que está diciendo el padre nuestro Le digo Ya cállate Ni le entiendo nomás Yo soy de esa persona A mí me gusta Así como Platicador Claro, es bien platicador Estar platicando De preguntar Que mi hija ¿Y te gusta? Y la verga Esa plática, pues Ok Y me gusta que me diga Dime verga Así, la vergueo Dime, hija, tu puta madre Así le digo Dime que te gusta la verga Y luego Ey Y este no puede faltar El agarrón del copete ¿Quién es tu papi, hija, tu puta madre? Y con el ojito del cocodrilo La verga Chelarra No, están cabrones Le caga eso, güey Le caga ese pedo, güey Amor De la risa que mea Amor, tú no abres Tú no abres los ojos Tú los cierra Tú los haces chiquito Ay, no puedo Doctor sexólogo Larri Hernández Ay, a la madre Todo el mundo riendo A mí se me gusta Me gustan aliar Yo se hizo así Porque Eso excita Hoy Larri Hasta compró un columpio Larri está compró un columpio Ay, qué chilo Y que lo quería colar Puey, la otra loca Qué chilo Tiene como un ring Ya me veo Le digo Ya me veo en el columpio Y yo ¡Wiii! Me van a matar Me van a matar No, tengo un columpio ¿Columpio o columpio? ¿Cómo dicen? Columpio Columpio El columpio Tengo un columpio De un columpio Tengo un columpio Me lo mandaron Una tienda de sexo Me lo mandó No lo he armado Es como un ring Y tiene varias posiciones En un desmadre Pero imagínate Vamos a lo mismo Disfruten Ustedes Su noviazgo Si no lo van a usar Más de los vacantes Ahí lo tengo Está bien verga Es rojo Con negro Genial Se le acabó la pila Cortó Cortó Ella creo Pobrecita Si, se le acabó la pila Siempre ando batallando Con ella En ese rollo Se me apagó la pila Verga Y de ¿Y cómo me dice Que le acabó la pila? Hay un pilato de vieja Se me apagó la pila ¿Y cómo escribió la verga? Se me apagó el cel Ella es cierto Se me apagó el cel Ah cabrón Verga Es que muevo ese teléfono De otro celular Agárrate que necesita Con el columpio Paloma dice Dice la paloma No tiene sigla Un consejo que le quieras dar Al que va empezando Al que quiera Iniciar Oye Te tengo otra pregunta Antes de esta Perdón ¿Te ha afectado la pandemia? Uy sí En presentaciones Sí Sí, sí, sí Porque ya estaba Ya tenía Ya venía Bien verga Le pasó mismo a Poncho Benigres Yo y Poncho somos amigos Y Poncho venía, venía Y la pandemia Una la verga A todos ¿No? A todos nos paró ¿Sabes dónde? Yo tenía presentaciones Y no O sea, por la pandemia No, en Estados Unidos Y yo estaba bien emocionada Porque Porque en Estados Unidos Yo tengo un chorregente Pues en Los Ángeles Pues un montón de sinaloenses De mexicanos allá Y pues se canceló Y no se hizo Y no hacía hecho A ver hasta cuándo ¿Cuándo piensas activarte? ¿Cuando esté más calmado el rollo? ¿O piensas como yo pienso, no? Que cuando obviamente Se dé la oportunidad Yo pienso que ya O sea, en cuanto salga la oportunidad Yo lo voy a agarrar Así sea con 30 personas Con 40 personas Con 100, con 1000 Yo me lanzo A donde me tenga que ir Pero yo me presento O sea, yo ya tengo ganas De estar en los escenarios Pues Ya De saludar a la gente Aunque sea de lejitos Acabo de lanzar mi primer canción Mi primer sencillo Ya oficial Está en Spotify Ese va a ser promoción Este Y se llama Nada personal Ahí la pueden encontrar Pero igual Si quieren que les cante Unas rancheras También les canto Unas rancheras ¿Quiere cantar ahorita algo? Pues a ver No, no, no Yo no sé No, pues mira Ya sé Hacemos un próximo en vivo Ya con las canciones Que la gente las escriba Ya las cantamos Dale Kenia, no puedes unirte Porque tienes que actualizar El app, amor Si me estás viendo Métete a volada Al App Store Y actualiza Es que es un teléfono Viejito que tiene ella Y tienes que actualizar La aplicación de Instagram Bueno A todos los que Empezaron a escribir Que el poncho No necesita Yo no hablo de eso Yo no hablo de que el poncho Le esté yendo mal Le hablo de que venía Con las canciones Pegando vergasos Pegando vergasos Y él mismo lo ha dicho Él mismo lo ha dicho No estoy diciendo nada mal Yo no estoy diciendo Ni una otra cosa Él es una persona Que quiero mucho Hablamos esta tarde O sea Yo no estoy diciendo Nada de eso Amor actualiza Ay, yo actualizar Está preguntando Kaira Vamos con preguntas De las personas Y vamos a hacer esto Que no habíamos hecho En las dos ediciones pasadas Vamos a meter a alguien Que nos tenga una pregunta ¿Te gusta la idea? Por primera vez Vamos a hacer eso Para interactuar un poquito Con las personas Que nos hacen El gran honor De estar con nosotros Pero dice Kaira 0312 ¿Cómo se conocieron Larry Y Yapsi? Yapsi Pues fue por Instagram La vamos a agregar a ella Eh, no Porque ya 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 Fue por Instagram Yo subí un video Y tú lo compartiste Y yo me súper emocioné De hecho todavía Tengo los mensajes aquí Los primeritos mensajes De que Larry Estoy llorando Yo estaba llorando No lo podía creer Yo presumiéndole a todo mundo Y ya Él me empezó como a A hacer difusión Y después Me dijo Ey, va a ser mi cumpleaños Me va a festejar En Coliacán, Sinaloa Para que le caigas a mi fiesta Yo me acuerdo que llegué Y había O sea, yo estaba bien emocionada Porque veía O sea, Larry Hernández Pues es un súper artista La verdad Yo te admiro muchísimo Independientemente de que ya Ahora seamos amigos Yo te admiro mucho Y veía puros artistas También amigos tuyos Yo estaba bien piñada Amiga Ve que hermosa es mi vieja Con teléfono viejo ¿Qué perra te miras Hija, tu chingada madre? Es el teléfono, amor Es que aquel teléfono Hijo de su puta madre Te miras bien verga ahí Por eso me gustan viejitos Porque están bien al tiro Salud Vese mira bien Se mira clarita En todo el puto en vivo Te miraste pa' la bérgamo Es cierto Gracias ¡Ay! Y yo ¡Ah! Ya no tengo ¡Sí! No, no, ¿cómo va? ¿24, 25? Ya, ya me voy a dormir Ya me voy a dormir Ahí en el refri Del refri De ir del garage Para que agarres una botellita Que diga ¿Cuál te gusta, Genia? Que sea una del tinto Una vinito tinto Vino tinto dulce Le gusta la patrona Para que le toque Y para que se la desayara Adentro ahí Pero ya me voy a dormir Vea, no quiero que te tomes otra vez Me quiere agarrar peda En serio Si hay una diferencia En el sexo normal Sobrio Y en el sexo pedo Pues nunca Lo hemos hecho borrachos Ahorita Pasé la primera vez Sí Genia ¿Tú lo has hecho borracha? Yo sí ¿Te acuerdas en Las Vegas? Andaba bien peda Que estábamos en una suite Y que mirábamos Todas Las Vegas a la verga Es que peda Peda yo Aflojo Me dijo que había buena gente peda Es que peda Soy peda Soy como que Como que me aflojo Como que no sé de mí Y peda así como que Y si no ando peda Ando bien como de que Ay, no me he bañado Ay, ya sudé Ay, es que hay ejercicio Estoy sudada Déjame baño Y peda así como que Sí, como que Ay, no hay problema Sí Genia Ya escuchaste Vamos a meter a alguien del público Para que haga una pregunta Ya sea a ti A nuestra invitada O a mí Es algo que no habíamos hecho Vamos a hacerlo de aquí en adelante Se va a abrir una ventana Para alguien más Que podemos meter cuatro Actualicen sus teléfonos señores Pero tengo que ver Peda totalmente asme Dice Giselle Gracias Giselle Sigue la plática Cómo se conocieron Dice Mayra Así nos conocimos Y luego ¿Te acuerdas Que tuvimos la fiesta? Sí ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Te la conocí Ya está Sí Lady Peda Y así nos conocimos Y desde entonces No nos vemos amiga Desde mi cumpleaños Entonces Esto es Energéticamente bien verga Te voy a decir ¿Por qué? Porque tú conoces a Calimba Viene mi cumpleaños Número 45 Y pregúntele a mi vieja Por la pandemia No me voy a festejar Mi cumpleaños Le dije yo Pero el 45 Voy a tener a Calimba Y yo soy de las personas Que te lo juro Y voy a quitar esta madre Que también vieja de testigo Que todo traigo Porque creo en el universo Estudio mucho ese pedo Tengo mucha fe De las cosas Que me han pasado a la vida Ha sido porque La he atraído a mi vida Y si Dios quiere Nos vamos a ver Mi cumpleaños con Calimba No sé si en Estados Unidos O acá Pero ahí nos vamos a ver Ahí vamos a ver Y cuéntame para conocerlos Primeramente Dios Va a ver Acuérdense de este en vivo La verga Todos vamos a estar ahí Y nos vamos a ver Una selfie todos Ay, bien perrona Les iba a preguntar No, no Tengo curiosidad Porque estoy aprendiendo De cada en vivo ¿Verdad? A ver, a ver Me falta Botox Güeya Ya vemos varias aquí Este, con la plumita Bueno, yo no la tengo ahorita Pero aquí Me lo estoy grabando todo ¿Ustedes saben Cuánto tiempo dura Teniendo sexo? Eh ¿Cuánto tiempo, amor? ¿Tú dirí? ¿Saben? O sea, es rápido Tarda Pues, no No, porque O sea, por ejemplo A mí me gusta mucho Que Él es como ¿Cómo le explico? No duramos poquito Porque él se encarga De que no dure poquito O sea, de que esto No dura poquito Pues O sea, hace su trabajo Con Pues con su Pues con su boca Este Con sus manos ¿Ves, Kenia? Entonces ¿Ves, Kenia? No, no dura O sea, no va A exactamente eso Pues, sino como que Ok O si en caso De que él De plano Así Súper rápido Porque Pues, porque Así se vio Ya de todas maneras Hace Otras cosas Nos estaba diciendo Por aquí Yolanda Montes De Ocas También el marido Se tiene que poner Las pilas A la verga Sí Yo no estoy diciendo Que no La pareja En sí Tiene que conectarse Los dos Y en la cama Ser unos sucios En la cama Es que todo lo que quieras hacer O sea, todo lo que se te venga a la mente Con tu pareja Pues, porque si no Qué chiste tiene Que tengas que buscar a otra persona Para ir a hacerlo Teniendo a alguien Pues, o sea No, no hay necesidad Pues Kenia me ha hecho una gran promoción Que todos me están poniendo aquí Como ejemplo A Nayeli Estrada Eh Eh, ¿quién más me pone? Eh, Kenia no te miras bien Eh, el Taquica El Taquicardo Que Larry un minuto ¿Por qué dicen eso, Kenia? Es que yo Taquicardos Es que una vez Estaba Eh, Larry de que Ajá Y que me voy a despedir Que porque voy a ir Con la mujer Y que no sé qué Dándose promoción De que si iba a salir del envío Porque iba a venir para acá Saludos Y le dije Sí, le dije Ven Y regresas en un minuto Entonces ya le pone Lady minuto Que él dura un minuto Pues, porque le dije Que sale un minuto Y todos dicen que Larry Dura un minuto Y si dura un minuto No dura un minuto Kenia No, dura dos Ah Esta es la mierda Ey Mira Yo siento que Yo voy a hablar como hombre Como hombre Tenemos una debilidad Que a veces hay una posición Que si tú no te cambias Chingada tu madre Te vienes Cualquier hombre puede saber Tenemos que andar cambiando De posición Para lograr Que el orgasmo No llegue al hombre ¿Sí me entiendes? Sí, ok Ok Y hay ocasiones Donde es normal Venirte más pronto Que otras veces Uno pedo Es una verga Uno pedo Es una verga Neta Kenia En caso mío Yo cuando estoy piquete Compa ¿Ocupo? No, no ocupo No hay panucha Que me aguante Dos horas a la verga Lady dos minutos Se prendió el cerro Lady dos minutos Kenia Eh ¿Qué otra pregunta amor? Ya son las doce y media Hemos robado Como hemos durado uno Manche Se me ha hecho bien rápido Diez y media Once y media Dos y media Vamos para dos horas De transmisión Y estamos La neta Bien contentos Estamos a gusto Platicando Porque obviamente De eso se trata Las confesiones Neta De hablar con la neta Y aquí está el público El público también está Obviamente opinando Se la están pasando bien Y se ha mantenido la gente Nos están siguiendo Son las tres de la mañana Cuatro de la mañana Como en Atlanta Como en Miami Escríbanos De dónde nos están viendo Para Ah Ahí está Esta está buena A ver Geopsi ¿Te gusta usar Juguetes sexuales? Eh Pues esa Esa idea Vino de aquí De aquí Eh Pero De hecho justo Ayer Pedimos en internet Cosas Que Pero no me dejó ver él Entonces Porque él me dijo ¿Qué me dijiste amor? Me dijiste ¿Qué quieres? Y yo Pues es que Tú elige Y pues ya Cuando estaba eligiendo Ya no me dejó ver Entonces no sé Qué pidió Es una sorpresa Entonces Yo también Yo también así Yo me pierdo así Y llego Llego con cositas ¿Va amor? Llega con cositas Sí Cositas ¿Qué peda Vergo que? Llega con unas cosas Llega con Llega con muchas cosas Y así A como llegan Así sé que Traenga su madre Mira Nos miran Voy a cambiar de plática Jamie de Honduras Y también nos están viendo Desde Canadá Para Alma Gracias Alma Saludos Alma 1 a 22 en Chiapas De Tijuana De California Eh A mis amigos De P.P.E. Shop Online Saludos De San Diego De Tucson, Arizona A todos le agradecemos Que estén aquí Desde Mazatlán 3.23 De la mañana En Ohio Las Vegas Yai García Texas 2.23 ¿Por qué resumo esto? Porque me gusta saludarlo Porque me gusta que ustedes también son Los que hacen que esto sea posible Gracias por el apoyo Por eso me gusta saludarlos Eh Me gusta obviamente estar en interacción con ustedes Dice Llega Sale De San José, California De Sonora De Temécula A todos Dios me los bendiga Gracias por Estar sintonizándonos Por estar obviamente Desvelándose con nosotros De Nogales Para Ar Arle Así como hablo en los saludos Así hablo en el T-P.E. Shop Y les digo Calle este Oigan De Costa Lo va a poner Eh Sí O sea El Arle Dice que compró un montón de cosas Y yo ni me entero de que compren Ni las veo Cuando llegan Son los regalos Se vencen Desde Culiacán Está agarrando un curón pues Ay no ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita El aguach... Uy ¿Sabes qué? Acabó de... Bueno Acabamos de probar Unos tacos de frijol Con aguachile Encima Riquísimos A ver ¿Cómo? No ¿Sí o no amor? Taco de frijol Como taco dorado Sí Y aparte está dorado Es el taco de frijol Y tiene aguachile adentro Y no Aguachile encima Uy No manches Mañana coman eso Está riquísimo Busca Fonda fina Tulio Sí No manches Está muy rico Fonda fina Tulio Pero Yo no estoy en Mazatlán ¿Cómo lo puedo hacer aquí en la casa? ¿Cómo es el pedo? Así tal cual Es un... Sí Tú, tú, tú Es una tortilla Le untas frijoles La doblas La pones a freír Y ya doradito Le pones encima El aguachile O sea los camarones Y le echan la salsa pues Y... Pero es que también le echan un gravy bien perro No Pero la verdad Háganlo y me dicen qué tal Nos dicen Mojas el taco de frijol con el caldito del aguachile Sí Amor, mañana Me tiene la pregunta más fuerte de la noche Me la tiene y la tengo que hacer Y la dejo para que la lea nuestra invitada A ver O su marinovio Léanla Está piñada ahí Con unas cosas rojas Ok, ok Léela Ya la leí Léela Quiero escuchar Tengo una... Dice Majo Pibaral Tengo una pregunta Se come los mecos Tenían rato con la pregunta a la verga La verdad no O sea, a veces sí Cuando me da flojera pararme o algo así O cuando me dice Cómetelos Me dice Cómetelos Tráguatelos Tráguatelos O sea, ¿a qué sabe? Como a cloro Verga, yo nunca he probado el cloro Te despega Te despega ¿Cuándo comió cloro? No sé, nunca Pero sabe Sabe como a... A no sé A cloro No sé por qué me da el sabor a cloro Qué asco Dice Cindy Pero muy pocas veces Pero... Qué asco Eso Yo la verdad no Yo no me los tragaría No Pero lo has tenido en tu boca, ¿no? No Ay, claro que sí No mames Son las confesiones netas ¿Dónde pasas de verga? Huelen a cloro Coman piña Dice por aquí, Jessy Que están salados Si comen mucha piña Le vas a ver a dulce, dicen ¿Neta? Sí Ah Están salados Pues voy a comprar Estando deslados Yo compro unos dulces Que se llaman Hola Guácala Dice Qué rico Dice la Yesenia Hay mucha que le gusta, amor Qué raras Dice que antes Hay muchos Hay muchos Dice por aquí Que antes del acto Coman piña Y tomará otro saborcito Hay mucho alimento Que supuestamente Cambian el sabor Del espermatozoide Si comen chicharrones Dice que los escupe de colada No, es que no deben de llegar Ni a escupirlos Ah, no, no O sea, sí, aquí Ya de que Me paro el baño Me la voy a Me la voy a Me la voy a Le tengo una pregunta A mi compa A mi compa A tu marinovio A ver De parte de Martín Carlos 9 Pregúntale a mi compa Si le han pegado Una lambida de cajuelas Ya dijo que sí ¿Dónde? Que a lo mejor Mi compa va entrando Que está preguntando Mi compa Martín Que se te han pegado Una lambida de cajuelas A mi No, a tu marinovio Si, al seco Ellos se la dan todo Ya dijeron Que se la dan Sí, sí Frecas Hasta aquí Los de la nariz Los poros Y todo Dice mi concuriente Que haga que No le quita lo hombre El lagrimal Todo lo que tenga hoyo El lagrimal Dice Dice que ya en la calentura Se olvida del mal sabor Dice la que Ni ella peda Ni peda Ok Aquí se me hace Que te vas a tomar un chat Te la hace Amba dos Otra pregunta del millón ¿Has tenido tríos? Yo no Toma Ah, no me tomo el chat Ah, pero me lo tomo Me lo tomo Dale Sí, ya falta tomar Güey Yo no tengo Yo voy por mis saladitos Saladitos Es que yo Necesito algo Algo de comer Voy por mis saladitos Ahorita vengo Ok Me dice mi compa Aldo Ustedes hombres Se comen el flujo de ellas A mí me vale verga A mí también Dijeron ustedes que de cochino Eh, ya todo Ustedes creen Dice Kenia Tú has hecho de todo con Lara Ustedes creen Que yo Con 14 años mayor que mi vieja Haber recorrido Hijo de su puta madre Haber hecho un cagadero Ya me cansé Hace tanta mierda La verga Estoy con mi vieja Feliz ahorita Ustedes creen Eh Kenia Tú has hecho de todo con Lara Que dice la Ana Que no tú No tú Salud Salud Tómale Yo, yo, yo Sí ¿Por qué? Tú La pregunta fue para ti Pero yo soy con usted cabrón Ah, pero tómale Ay, güey Venga tú Tú Uy, no Mañana no nos vamos a levantar No Dice 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 por aquí También comente Nos dice por aquí Liz A mi marido le encantan los calditos O voy Dice ¿Cómo se conocieron? Buena pregunta Uy, amor ¿Cómo nos conocimos? Jálense Resulta Eh Bueno, yo empiezo Yo empiezo Resulta que Yo iba a grabar Bueno, más bien Estaba por grabar una serie Con la banda del recodo Que sí la grabé Y Una de las locaciones Era en la casa de sus papás Ok Y pues ya Íbamos llegando Pues a la casa Y yo dije Kinga tú Qué bonita cara De no sé qué Pero yo entré bien acá En perrita Porque ya iba a estar Tomando puertas Y todo Y ya entré Y pues todavía me tenían que peinar Estaban arreglando las cosas Y cuando volteo en la escalera Lo veo a él Y la verdad Yo lo vi Y dije No manches Qué guapo muchacho Pero lo primero que dije Fue como Nojia Seguramente es alguien De la banda del recodo Ha de ser alguien Que toca algún instrumento O algo así Y tú tienes que ser Muy profesional No antes de coqueta Ni de nada Y pues luego Me lo presentaron Pero cuando Yo lo volteé a ver Él me estaba tragando Toda 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 me estaba tragando Y ya después Me lo presentaron Y me dijo Ah mira te queremos presentar De que a la persona De que haya la casa Y no sé qué Y yo Ay chiquitito Lo olí Te saludé Ay oía tan delicioso Y después me pidió una foto Ajá Entonces le pediste una foto Ah Le pedí una Le pedí una foto Para tener el contacto De ella pues Ajá Bueno más bien Le pedí una foto Y se la mandé a su Instagram Y se la enseñé Sí Y ahí quedó el contacto Y ya cuando se fue Ajá Cuando se fue Y ya le mandé un mensaje No espérate Te brincaste un chorro de cosas Pero bien chistoso Porque me dijo Oye Así como que checaré el celular Ajá Y yo Ah ok Y pues ya me dijo Cualquier cosa Este es mi celular Y no sé qué Y yo Ay Dije ¿Quiere que le mande un WhatsApp? Y pues obviamente Se lo mandé Ajá Y después al día siguiente Me invitó a salir Pero yo tenía Yo seguía teniendo grabaciones Y nos vimos como hasta el mes Y así estuvimos como Cuatro meses Cuatro meses a distancia Y después pues ya Qué chingón que dices esto Porque es muy importante El usar perfume El siempre Obviamente Porque obviamente Cuando puedes tú Conocer al amor de tu vida Todos los hombres Que están viendo aquí Pónganse las pilas verga No sean cuachalotes a la verga Mande Que no sean cuachalotes Sí La neta que sí Es muy importante Oler bonito Uno como hombre Es otro pedo Es una personalidad extra Que te da el olor Depende como te veas Como seas Como Como sea tu Tu apariencia Pero si huele rico A muchas mujeres Obviamente con eso Eh ¿Y cuándo fue la primera vez? ¿En dónde? Eh Del ñacañaca En mi casa en Culiacán En Culiacán Sí En Culiacán Estuvo bien chistoso Cuéntale tú A ver cuéntes Contar eso No Si no pues tiene que tomarse un chat No vamos a contar Tiene que tomar chat Porque él no quiso contar A ver Tómate un chat pa Conta tú No no tú Oye me cabrón Tú ¿Qué pasó? Ya me llamo 24 25 24 25 Ya 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 Una botella De ahí del Oxxo Está bien Ya me agarré Mis saladitas Ay que rico Es que si no Luego me pega mucho Sí Una paleta No hay paleta Sí Sí hay paleta Una paleta de sandía Hay paleta Saludos Saludos a mi compa Julio César Saludos Eh Hay muchas preguntas Güey Pero también Bravo Oye pero está buenísima La plática Eh Dicen que si lo has hecho Por atrás Por el ano Pero eso ya Se respondió Al principio No No duele ¿Eh? ¿No duele? Uy Sí Genial ¿Cómo se siente rico? Ay Pues no sé Las dos cosas O es pura cosa Del hombre No La verdad Que Ay no sé Es que está muy raro Yo les llevo hambre a todos Por aquí tenemos un cubano Yusdel Soy cubano Me dice Saludos ¿De qué preguntas me perdí? No Estamos platicando Leve Para que fuiste a cagar tú Dice Dueli está rico Dicen por aquí Bueno pues miren Ya esto se volvió una comedera Esto se volvió Kenny agarró a comer A mis amigos de Autos Pitifloro Saludos Acabo de comer A Paloma Viuri A Michelle Eh Saludos A Cristian De Salceculiche Que anda por aquí también Paloma Viuri Al tío ruso A todos los que nos miran Eh Muchas gracias Eh ¿Qué nos quiere decir Japsi? Algo que nos quieras comentar Algo que nos quieras Eh Confesar también obviamente De De cosas que hayas leído Que tú quieras decir O de Algo que nos quieras confesar Pues lo que quiero decir Es que La verdad Me gustó muchísimo Esta plática Estas confesiones Sentí como si estuviéramos Literalmente juntos En una mesa reunidos Así No tanto como a distancia Y Este Pues De 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 entrada a eso Pues estoy muy agradecida contigo De confesar ¿Qué voy a confesar? De 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 confesar Yo quiero decirles a todas Esas personas que Estaban comentando Que no me conocían Que si ¿Quién era ella? Que si ¿Esa quién es? Y que ni Ni en su casa la conocen Yo los invito A que me conozcan O sea Es súper válido Que no me conozcan Que vean mis videos ¿A qué me dedico? Me gusta mucho cantar Me gusta mucho actuar Me gusta mucho idear cosas Estoy muy loca De repente hago cosas Así sin sentido Pero que dan risa Entonces Lo que muestro aquí En mis redes sociales Así tal cual soy yo Bueno En realidad Soy más tranquila De lo que parece Y pues Que aquí van a encontrar Una Una amiga más Y una persona Que les comparte más Su día a día Y pues Los invito a que me sigan En mi Instagram Y lo bonito Que una persona Como tú Que es Entrega sonrisa Hace reír Y feliz A muchas personas Y quieres mucho A los seguidores Sí Mucho Es muy chingón No 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 por nada Un video llega A más de 100 millones De reproducciones Nomás porque sí Hay algo Que Que viste En la atracción Del público Y eso Yo te lo aplaudo Y ya sabes Que aquí están Mis plataformas Por siempre Te he tenido Mucha fe Me da un chingo De cura Los videos Que haces En la música Que obviamente Hayas trabajado Con alguien Que yo admiro tanto ¿Qué más Te falta hacer? ¿Qué más te falta hacer? ¿Qué? Yo O sea Lo que me hace falta hacer Es todo O sea Bueno Es que lo que yo estoy Haciendo ahorita Eso Lo voy a seguir haciendo Pero por ejemplo En el mundo De la actuación Me encantaría Llegar a Actuar en una serie De Netflix O para el cine O para la televisión En el lado de la música Me encantaría grabar O sea Hacer una colaboración Con alguien Pues ya más grande Ya muy muy reconocido En la música Pero yo sé que para eso Se necesita picar piedra Y o sea Lo que estoy haciendo Lo quiero seguir haciendo Pero a grandes escalas Y si me pueden apoyar Ustedes O sea Me refiero a todos los seguidores La verdad que bienvenidos Si quieren ser parte De este proceso Y pues así como Llegan Se van Así como O sea Así es esto Como lo dije en un principio Todo lo que sube baja Un día Estás arriba Otro día estás abajo Entonces Simplemente Tener los pies en la tierra Y aquí van a encontrar Una persona muy consciente Que la neta No me ando con mensadas Pues simplemente Soy yo Y ya Así es Bueno Te queremos agradecer Que nos haya abierto De tu corazón Porque te vimos En un momento También así Sentirte vulnerable Al momento de recordar Un momento con tu familia Y eso también Obviamente nos gusta Aquí La intención más grande Que cualquier invitado Que tengamos En el futuro Se sienta cómodo Entonces Espero te hagas sentido así Que hayas tenido una plática Como si fuéramos Platicado por Whatsapp Los tres Así fue Obviamente lo hicimos Público nomás Y de esto se trata Yo te agradezco Machín Que haya aceptado Mi invitación Ya sabes Como te digo Que te apoyamos Kenia Algo que le quieras decir Así que es Y a ti Gracias por contestar Todas las preguntas También Porque ya sé que Es que Me encanta hacer las preguntas Del centro Aparte también A todas las personas Que nos están viendo A mí me encanta Leer los comentarios Y hacer esas preguntas También Así que muchas gracias Consta que eres Súper buena onda Porque Desde que nos conocimos Te sigo Gracias Lo que haces Tus presentaciones Tu producto Gracias Todo Te estoy siguiendo Te estoy apoyando Y nada Que sigas Que sigas igual Y muchas gracias Gracias Kenia Y así como hay personas Que me siguen a mí Y no sabían de ti Ahora saben de ti Y así hay personas Que también te siguen a ti Y no sabían de mí O a lo mejor Escucharon de mí Y ahora Para ello Yo le quiero decir algo A Kenia Kenia Muchas gracias Principalmente Por obviamente También por confiar en mí Y en mi trabajo Y todo esto Pero también Por permitir Que Larry Hernández Me apoye tanto Igual desde un inicio Tú siempre has sido Parte de todo esto Y yo estoy súper Agradecida contigo Y también cuando te vi En la fiesta de Larry Hernández Te saludé así como de lejitos Pero obviamente Fue así como por respeto O sea Pues como que No sabes que Pero de verdad Muchísimas gracias Y pues aquí Tienes una amiga También yo te apoyo Muchísimo en tus Productos En todo Estás bien bonita Y éxito en todo Oye Estuviera chilo Duetos Estuviera chilo Kenia Yo tengo un amigo Que ha ganado Grammys Americanos Grammy latino Que es un productor Muy cabrón Que ya hablé con él Kenia Un día jugando Empieza a escribir Una canción Supuestamente a mí Me gustaría Que si llegamos Si llegamos a hacer Esa canción Nos acompañes Diciendo algo Te mandamos el track Es una loquera Que queremos hacer Con Kenia Nos va a ayudar Un amigo Que está en Miami Muy cabrón Que trabaja con Con Pitbull Que trabaja con Luisini Andel Es alguien muy duro Entonces Kenia ¿Qué te parece? Sí Me parece padrísimo Arre Yo los apoyo Sí Dale Luego Esto es algo Que estamos nosotros Todavía no hay Nada concreto Mucha gente Lo hacemos de cura Mafio Pero es Mafio Nuestro amigo Mafio Lo agarramos de cura Pero es una manera De seguir apoyándonos Entre los dos Te gustaría No sé Que dijera Cantaras algo Tenemos Arre Yo jalo Kenia 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 Pero agarra Se cura O sea De verdad Si esto funciona Y si obviamente La gente te va a apoyar Un chorro La neta La neta Estaría bien perro Que la apoyaran Para que se lanzara Pero en serio No de cura Mira te voy a decir algo Yo voy a grabar ¿Verdad? Ay ya Verga Es que no En serio Me voy a meter a grabar Este A grabar dos Dos de mis éxitos Y digo que son éxitos Porque pues uno Tiene que decirlo Lo que es No O sea No pues Eso es lo más perro Que ella dice Que es un éxito Es uno de mis Grammys Acá Ya madre No Tú voy a decir algo En serio Mira La gente Ya se la sabe Ya me la pide O sea Me quiero otra vez Los domingos Porque era lo que yo Hace todos los domingos Me vestía Me pongo tejana Porque ese es mi look Con tejana Bueno mi look es chimichanga No soy ni regional Ni urbana No reggaetón Yo soy como que de todo ¿No? Entonces Este Me pusieron Kenia Porque siempre que salía Los domingos Salía llena de Bling bling Todo ¿No? Entonces ya tengo El tejana bling Tengo el shot glass bling Micrófono con bling O sea Así toda bling Todo está bling a la verga Pero espérate Te voy a decir Hasta en la verga Voy a poner bling Yo a la verga Dale Lo voy a grabar ya Pero yo no me voy a presentar En vivo O sea Yo no voy a hacer Yo no voy a hacer Ok Yo voy a grabar Con un chingo de autotune Entonces Si me la piden en vivo Pero es locurado O sea Si ya el Larry Se presenta en vivo Y si a ti te piden en vivo Tú te tienes que subir Al escenario Y presentarte De todas maneras Fíjate Si tú te animas a decir ¿Saben qué? La neta No traigo en tu autotune Ahí les va La gente te va a amar así Yo te apoyo Si la panocha No trae bling bling Ya están poniendo Hashtag Kenia chimichanga Kenia chimichanga De todo Regional Rap Yo soy de todo Canto de todo Pero Este Si la voy a grabar Pero no No voy a hacer Presentaciones en vivo Ni nada Yo te apoyo Y ahí salgo rapeando Yo también haciendo algo Anda Hacer como con un rap Así bien macochón Arre 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 me gusta Oye Larry Y ya hablando en serio De verdad Cuando Cuando tengas ganas De hacer música Y todo esto Yo tengo muchas ganas De hacer música Eh Hay que hacer una canción Si Eh Siempre Kenia Eh En estos planes Han estado hacer Una canción Con alguien mujer Vamos Yo le he dicho Graba con una mujer A mí me encantan Los duetos Cuando La voz del hombre Y la voz de la mujer Me encanta como Estaría algo jurado Que también va a estar En los planes Míos Personales De verdad te lo digo En la primera oportunidad Que se Que se Que se presente Le echamos chingazos Sale Kenia Y también Ahí tú me dices Que Que tengo que decir Y yo me meto al estudio Y lo grabo Sale Sale Pues muchas gracias Eh Gracias también A tu novio Felicidades Que bonito Que se lleven así Es la clave De ser feliz La clave De poder Tener Obviamente una relación Madura Eh Porque así como ustedes Eh Tienen poco Que empezar una relación Nosotros tenemos ya Vamos para 13 años Y nos llevamos así Nos llevamos así No nomás cuando prendemos A esta madre Nos llevamos machín Y es gracias a Dios Que hemos Eh Sobresalido Y sobrepasado muchas cosas Entonces que felicidades Que te apoya Que bueno que sean Las personas que escuchan Que escuchan Que el pasado El pasado es el pasado Ahorita Hay que vivir el presente Y los felicito de verdad Muchas gracias Toro La neta Gracias Mucho gusto conocerlo No un placer Eh Gracias Eh Les mandamos un abrazo Kenia quédate Nomás para los últimos detalles Eh Hiab Te mandamos muchas bendiciones Gracias por este espacio Gracias por abrirte Gracias Y nos vemos pronto Esto va a seguir Pierro Así es Bye Pierro Pierro Gracias Kenia Gracias Larry Bye 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 Gracias por ver el video.